A la hora de trabajar con textos, en Adobe Illustrator se pueden hacer cosas fantásticas, cosas increíbles que ni vosotros os podríais imaginar que son reales, que se pueden hacer. Por ejemplo, se puede aplicar degradados de valla a un objeto, porque Illustrator es una herramienta y tú puedes utilizar esta herramienta de maneras muy diferentes. El hecho de que nosotros, por ejemplo, no tengamos una opción aquí en el menú que nos permita, por ejemplo, añadir una malla de degradado a un texto, no significa que no vayamos a poderlo hacer. Es como si decimos que tú tienes unas herramientas para tallar la madera y que porque no tienes una determinada herramienta no vas a poder hacer un angelito de madera. Pues claro que podrás hacer un angelito de madera si sabes utilizar las otras herramientas que tienes a tu alrededor para dar una forma a la madera como tú quieres. En este caso, por ejemplo, imagínate un angelito de madera. Pues aquí puedes hacer exactamente igual. Tú puedes hacer todo lo que quieras porque el límite es prácticamente tu creatividad. Pocas cosas no te va a permitir hacer Illustrator. Pocas cosas o casi ninguna, diría yo. Bien, vamos a hacer una cosa. Antes de liarnos con la herramienta de texto en trazado, que es muy importante explicarla, yo voy a escribir aquí la palabra acuario, por ejemplo, y yo ya tengo seleccionado un tipo de letra, la Happy Sands. Para no aburriros aquí buscando letras 80 años, yo ya tengo seleccionado la letra que es la Happy Sands. Vamos a ponerle un poquito de alegría y felicidad al tema. Ya nosotros vimos antes cómo se creaba un degradado. Es decir, cómo podíamos crear un degradado utilizando el panel de apariencia a partir de un nuevo relleno. Pero también tenemos otra manera de hacerlo. También tenemos otra manera de crear un degradado sin utilizar el panel de apariencia y aplicarlo a un texto. ¿Cómo? Pues facilísimo. Nosotros tenemos aquí la palabra acuario, ¿verdad? Muy bien, pues yo voy a coger este cuadrado y lo voy a poner por aquí arriba, si os parece bien. Y lo voy a poner aquí. Voy a hacerle un cuadrado. Yo, bueno, lo voy a borrar para que lo veáis. Simplemente he hecho clic aquí en la herramienta rectángulo. Pulso aquí con el botón izquierdo del ratón. No lo suelto, me muevo y lo que estoy haciendo es recuadrar la palabra acuario. Ahora suelto el botón izquierdo del ratón y ya me queda todo marcado. Muy bien, vale. Ahora yo voy a mover esto de aquí de abajo, si os parece bien. Y vamos a aplicarle un degradado. Si os parece, vamos a aplicarle un degradado. Yo voy a coger, me voy a ir a Pantone. Voy a empezar ya a trabajar con los libros de Pantone. Voy a coger un degradado, voy yo que sé, de color, de color, digamos que verdecito. Vamos a coger otros verdes. Hoy estoy yo con los verdes. Voy a coger un verde como marronzoide. Un verde marronzoide. Un verde marrón. Palabra inventada por mí. Yo voy a hacer doble clic aquí en el Pantone 363C. Voy a coger los solid code, como si tuviéramos papel de brillo, ¿vale? Porque code serían pantones para papel de brillo. Solid es color sólido y code sería papel cuché o papel de brillo. Voy a hacer doble clic en el 363. Me lo ha aplicado al objeto, pero fijaos que al hacer doble clic también me lo ha llevado al panel de muestras. Yo voy a hacer clic aquí fuera del objeto para deseleccionarlo. Y en la guía Pantone, pues voy a ir viendo otros colores Pantone y me he enamorado ya de este, del 375C. Voy a hacer doble clic aquí. Me lo ha cambiado aquí en el color de relleno, pero al hacer doble clic en el libro de color, si yo me voy a la guía de muestras, automáticamente, pues aquí lo tengo, ¿vale? Son dos colores. Ya sabéis que si yo hago clic aquí en previsualizar separaciones, ya me aparecen estos dos colores. Y como a mí no me interesa tirar películas, este es el chivato, que no, por decirlo de alguna manera, de previsualizar separaciones, que nos va a decir las películas que se van a filmar cuando nosotros hagamos el trabajo o las planchas que se van a tirar. Y como nosotros queremos trabajar solamente con negro, amarillo, magenta y cian, que son las cuatro películas básicas con las cuales podemos componer todos los colores, pues a mí no me interesa que estas dos cosas me pasen aquí. Así que no me interesa tirar una película para Pantone 363 ni una película para Pantone 375. Con lo cual yo estos colores los voy a convertir a cuatricomía, C, Y, K. Para ello, doble clic en el color y ya sabéis, hacemos clic en el libro de colores, C, Y, K, y decimos que esto no es tinta plana, sino cuatricomía. Y aquí, trabajando con higiene digital, con buenas costumbres, ponemos C, Y, K. De esa manera, yo ya me recuerdo que esto es el color Pantone 375, pero que lo convertí a C, Y, K. Le voy a dar a OK. Ah, un momento, desmarcamos global, porque no queremos tonalidades diferentes de ese color, un rango de tonalidades más claras, más oscuras. Por tanto, yo voy a desmarcar global, no quiero que sea un color global y le doy a OK. Y ya este color es como los demás de aquí. Sin embargo, si me pongo encima, yo ya sé que es un color de cuatricomía, pero que está basado en el Pantone 375. Yo voy a hacer doble clic aquí y lo mismo. Libro de colores, no, sino color de cuatricomía, C, Y, K. Ya me descompone el Pantone en los colores necesarios en las tintas básicas, en cian, magenta, amarillo y negro, para componer ese Pantone. Le digo que es color de cuatricomía y le digo que no es un color global. Y aquí, higiene digital. Dejar las cosas bien claras. Esto es CMYK, Pantone 363. ¿De acuerdo? OK. Y yo ya lo tengo completamente convertido. Y ahora fijaos que yo puedo hacer una cosa. Yo puedo hacer clic aquí. Me puedo ir aquí a degradado. Y ya automáticamente yo puedo seleccionar un degradado base, como el blanco y negro. Hacer clic en el primer cubito de color. Un doble clic. Yo ya aquí tengo los dos colores que me he puesto. Voy a hacer clic en el primer color. Que yo ya sé que es un Pantone 363, pero que está convertido a cuatricomía. Voy a hacer clic en este cubillo. Un solo clic y ya se me queda marcado. Pero si hago un doble clic, clic, clic. Fijaos lo que va a pasar. Lo que va a pasar es que ya me va a salir la paleta de muestras. Y yo ya ahora puedo coger otro color. Y voy a coger este. El Pantone 375C, pero que está convertido a CMYK. Y ya me he creado el degradado. Así de simple. Ya me he creado el degradado. Y ahora sabéis lo que podemos hacer. Pues podemos hacer lo siguiente. Si no os gusta esto como queda. Cogemos la herramienta degradado. Que es esta de aquí. Y yo automáticamente puedo hacer variaciones. Puedo mover esto un poquito más la intensidad. Apretar esto un poco más para acá. Cambiar el centro del degradado. Rotarlo. ¿Veis que lo puedo rotar? Puedo estirarlo. Moverlo más allá. Incluso me puedo llevar la herramienta fuera de los límites del degradado. Para que el verde comience aquí. Se vaya extendiendo. Y el otro color termine aquí. Yo ya tengo aquí color puro. Y aquí color puro que no se ve. Pero color ya que se va fundiendo. No sé si estáis entendiendo. Porque aquí comienza el color puro. Aquí comienza el color puro. Y lo demás ya son etapas. Si yo me llevo el color puro. Hago clic con el botón izquierdo del ratón. No lo suelto. Y me muevo y me pongo aquí. Fijaos lo que pasa. Todo esto es color puro. Lo demás ya van siendo etapas del color. Con lo cual la libertad que yo tengo para hacer los degradados es. Pero bestial. Esto no lo tienes tú en Corel. Pero vamos. Pero ni soñando. Es que ni soñando de verdad. Voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo del ratón. No lo voy a soltar. Me voy a mover. Y me voy a poner aquí. Me voy a poner un poquito aquí. Lo voy a rotar un poquillo más. ¿Por qué? Pues porque quiero hacerlo. Porque me apetece. ¿Vale? Así de simple. Y yo me tengo ya creado un degradado. Y me podréis decir. Bueno. ¿Y qué tiene que ver crearme yo un degradado con esto? Y aplicarlo un degradado a esto. Pues efectivamente. Es lo que sospecháis. Si no lo habéis sospechado. Ya os lo digo yo. Podemos crear una máscara. Y la máscara ya va a recortar este degradado. Y se va a aplicar al objeto. Si hago clic aquí. Y lo muevo esto aquí. Y me queda por detrás. Yo solamente tendría que irme a objeto. Organizar. Traer al frente. Si por algún accidente. Hacéis clic con el botón izquierdo del ratón. No lo soltáis. Lo lleváis abajo. Lo soltáis. Voy a hacer clic. Voy a hacer un clic con el botón izquierdo del ratón. Hago clic con el botón izquierdo del ratón dentro del objeto. No lo suelto. Me voy moviendo. Mantengo pulsado el botón izquierdo del ratón. No lo suelto. Me voy moviendo. Lo pongo aquí. Voy a soltar. Voy a seleccionar. Vemos que esto me ha quedado aquí marcado. Y aunque el texto ya nos caiga por detrás. Simplemente hacéis clic aquí en este objeto. Que nos lo está tapando. Le doy a... Hago un clic con la herramienta de selección normal. Un clic. Le doy a objeto. Organizar. Y le doy a enviar detrás. Y ya me quedó el texto encima. Y ahora sabéis lo que podemos hacer. Pues podemos hacer una máscara. ¿Sí? ¿Veis? Antes os he enseñado a utilizar el panel de apariencias para crearme rellenos. Pero yo ahora simplemente puedo aplicar una máscara. Yo puedo hacer una máscara de este objeto con este objeto. Y claro me va a recortar el degradado. Si yo hago clic aquí. Marco el texto. Pulso la tecla mayúsculas del teclado. Y hago clic aquí. Se me marcan las dos cosas. Y ahora yo me voy a objeto. Y le doy a máscara de recorte. De crear. Ya tengo aplicado el degradado. Otra técnica. Con la cual yo puedo aplicar el degradado. Puedo darle a un efecto 3D. Pues vamos a verlo. Voy a darle a efecto. Y voy a darle a. Extrusión y biselado. Y ahora. Voy a darle a previsualizar. Y ahora sí que tengo el 3D. ¿Veis? Ahora sí que tengo el 3D hecho. Y puedo cambiarle. Todos los detalles. Yo por ejemplo. Puedo decir que esta luz. No sea negro. Sino que tenga un color a medida. Voy a hacer doble clic aquí. Y voy a decir. Que me vaya a muestras de color. Y en muestras de color. Yo voy a coger los colores. Que yo. Me he estado. Componiendo. Tenía pues por ejemplo. Diferentes colores. Aquí en muestras de color. Lo que me va a estar. Es mostrando. Los colores. Pero si veis. Yo aquí tengo. Los colores en los que va a ser. Le puse un color. C, M, Y, G, Pantone. 3, 6, 3. C, M, Y, G, Pantone. 3, 7, 5. Estos son los colores. Con los que trabajamos antes. Yo voy a hacer clic en este. Voy a darle a ok. Y fijaos que ya me da un color. Como más coherente. Ese color a medida. Voy a añadir una nueva luz. Clic aquí. La voy a poner. Pues por ejemplo. Aquí. Voy a moverla. A ver. No me gusta. Por aquí. Voy a decir. Detrás del objeto. Voy a mover la luz. Detrás del objeto. A ver cómo me lo está. No me gusta. La voy a mover otra vez. Delante del objeto. Yo puedo conmutar las luces adelante o atrás. Si me gustan más en un sitio o en otro. Para mover una luz. Clico el botón izquierdo del ratón. No soltarlo. Y mover el ratón. A medida que se va moviendo esta luz. Y fijaos que yo ahora voy a hacer una cosa. Voy a ponerla. No. Demasiada. Intensidad. A ver. No me gusta. Venga. Sí. Me voy a dejar así. Parece que está como muy contrastado. Ahora yo voy a hacer una cosa. En intensidad de la luz. Voy a bajar la intensidad. La luz ambiente la voy a bajar muchísimo. La voy a bajar a 8. La intensidad del resaltado. También la voy a bajar. El tamaño del resaltado. Lo voy a ampliar al 100%. Al 90. En pasos de fusión. Voy a darle más. Voy a darle 100. Porque cuantos más pasos de fusión tenga. Más bonito. Mejor va a quedar esto. ¿De acuerdo? Bien. Eso es esta luz. Yo voy a hacer clic en esta luz de aquí. Y voy a hacer doble clic aquí. En color a medida. Voy a seleccionar otro color. En muestras de color. Si os parece bien. Voy a cambiarlo. Para darle. Como una tonalidad diferente. Voy a coger este color. Voy a hacer doble clic aquí. ¿Vale? Esta luz parece como más intensa. Yo también le voy a decir que tenga. Una luz ambiente. Voy a quizás a meterle un poquito más de luz ambiente. No me gusta como queda. Voy a bajarlo. Voy a decirle que la intensidad de la luz sea menor. A ver. ¿Cómo queda? Queda como más resaltado. Poca intensidad de luz. Voy a meterle más luz ambiente. A ver cómo queda. No me gusta como queda. Voy a bajarlo. Voy a bajarlo un poco más. Al 6. Intensidad del resaltado al 60. No. Voy a ponerlo al 18. Tamaño del resaltado al 92. Al 72 mismo. Va. Me va bien. Pasos de fusión. Bien. Voy a hacer clic en esta luz de aquí. Voy a moverla un poco. Vamos a ver si podemos ir jugando. Y para que haya unos efectos más claros. Yo voy a cambiar este color. En principio que seleccioné. Voy a irme a muestras de color. Pero no. Voy a coger un verde más claro. Que parece bien. Voy a coger este. El 375. No me gusta. Voy a decirle que. El tamaño del resaltado sea mínimo. La intensidad del resaltado. La voy a bajar. Pero fijaros una cosa. Que no sé si os estáis dando cuenta. Que cuando yo cambio esta luz. Esta luz también me cambia. Es decir. El color de difuminado. No es aplicado. No es aplicado a luces independientes. No sé si os estáis dando cuenta. Sino que. Siempre que tenéis un color. Se debe de basar. En la misma luz. De hecho si yo hago clic aquí. Y yo pongo por ejemplo. Clic en rojo. Todo me cambia a rojo. ¿Veis? Yo hago clic aquí. También me cambia. Es decir. No tengo. Este es un punto. La verdad. Débil. Ahí de Adobe Illustrator. Que ahí sí debe de cambiar. Debe de permitir. Que se puedan tener diferentes luces. Para un foco de color. Pero yo bueno. Voy a seleccionar el 363. La luz que tenía. Voy a poner menos intensidad de la luz. La luz ambiente la voy a bajar mucho. Cuanto más bajo la luz ambiente. Más cercano. Estoy al tono de color. Y el tamaño del resalto. 77 pasos de fusión. Voy a mover esto de aquí. Un poquito. Este de aquí lo voy a mover. Este me lo voy a poner aquí. Lo que sí que puedo tener. Es por ejemplo. Aquí y aquí valores diferentes. Pero no un color distinto. Porque el color es general. El color es. Este que en el caso. A medida. Si yo digo ninguno. Pues esto me lo estaría dejando. En blanco. Pero si yo digo a medida. Pues me puede poner. El resaltado. A un determinado color. ¿Veis? Si yo digo ninguno. Simplemente aplico una luz. Ya está. Partiendo de que el objeto. Es negro. Y lo ilumina. Pero si yo digo a medida. Pues me lo pone. Yo lo que sí puedo decir. Es que este color. Tenga más luz ambiente. O el color ahí. Tenga más luz ambiente. Para recrear. Una especie de resaltado. Lo puedo enviar detrás. Del objeto. O lo puedo enviar delante. Y lo puedo ir moviendo. De manera tal. Que a mí me vaya resaltando. Ahí parece que me resalta mucho. Yo voy a hacer clic ahora en este color. Me voy a poner por encima. Y lo voy a dejar aquí. Voy a decirle que tenga. Una luz ambiente menor. Para que sea más intenso. Bien. Por ejemplo. Y este color de aquí. Pues le voy a decir. Que tenga menos luz ambiente. Voy a decir. O le voy a poner. Más luz ambiente. De esa manera. Me resalta. Más la sombra. Y evidentemente. Puedo crear otro foco. Si yo hago clic aquí. Podría crear otro foco. Y seguir jugando. Aún más. Todavía. Con. Los colores. Podría decir. Que esto tenga menos luz ambiente. Esto solamente tenga un 3% de luz ambiente. Y fijaos como. Ya. Vamos jugando. Con la iluminación. Del objeto. Lo veis. Le doy a ok. Dejarlo. Y evidentemente. Ya tenemos aplicado. Un 3D. Y tenemos aplicado. También un degradado. Basado en una máscara. ¿Podéis aplicarle más efectos? Por supuesto. Si yo me voy aquí a efecto. Me voy a. Por ejemplo. Estilizar. Le doy a garabatear. Fijaos lo que podemos hacer ahora. Yo lo voy a garabatear. A ver qué pasa. A ver si. A un 3D. Lo podemos garabatear. Anda. Pues fijaos. Lo hemos garabateado. Lo hemos garabateado. Puedo darle por ejemplo. Bosquejar. Y fijaos. Aquí lo tenéis. Y podéis. Controlar. El tipo de trazo. Podéis controlarlo. Absolutamente todo. Bien. Vamos a ver. En un momento determinado. Yo le he dado ya a cancelar. Para no seguir aplicando efectos. Una cosa muy importante. En todo momento. Con el color de trans. Con el panel de transparencia. Podemos. Bajar la transparencia. De este objeto. Y en todo momento. Podemos aplicar. Cualquier color. Por ejemplo. Podemos. Aplicar. Oscurecer. Multiplicar. Etcétera. Podemos. Hacer cualquier cambio. Aunque ahí no lo notamos. Si yo por ejemplo. Hago un cuadrado. Y a este cuadrado. Le digo que vaya a tener un color. Yo que sé. Este mismo color. Este color. Verde. Oscuro. Yo clic aquí. En acuario. Yo me creo un cuadrado. De color verde oscuro. Voy a hacer clic aquí. Le voy a dar a objeto. Le voy a dar a organizar. Lo voy a traer al frente. Lo voy a mover aquí. Y fijaos que. Yo esto lo tengo aquí. Y podría. Pues por ejemplo. Podría. Por ejemplo. Irme. Hacer clic aquí. Seleccionar esto. Irme a. Lo que es. Transparencia. Y decir que esto. No sea normal. Sino que sea para oscurecer. O que sea. Por ejemplo. Multiplicar. O que sea. Por ejemplo. Sobre exponer color. O que sea. Aclarar. Por tanto. Lo que estoy pasando. Este color. Eh. Con el color de fondo. Estoy aplicando modos. Para oscurecer. O para aclarar. ¿Veis? Estos son los modos. Para aclarar. Estos son los modos. Para oscurecer. Superponer. Luz suave. ¿Veis? Puedo jugar. Con todos los modos. Que yo quiera. Diferencia. Exclusión. Como veis. Yo puedo aplicar. Diferentes. Modos. De color. Estos serían los de oscurecer. Estos serían los de aclarar. Aquí tenemos. En fin. Diferentes modos. Puedo poner. El modo de color. En fin. Yo no voy a explicar. Lo que es cada modo. Porque yo ya. Eh. Tengo hecho. Un modo de luminosidad. ¿Veis? Fijaos como queda. Se está fundiendo. Si yo. Este. Hago clic aquí. Eh. En el objeto de fondo. Y le cambio el color. Y lo pongo. Pues yo que sé. A un color rojo. Fijaos que esto también cambia. Si lo pongo aquí un color azul. Fijaos que esto también cambia. En fin. Quiero deciros que. Podéis utilizar. Múltiples modos. No sé si lo estáis viendo. Podéis utilizar múltiples modos. Y podemos incluso. Aplicar. Un efecto. Y por ejemplo. Si hago clic aquí en el texto. Y le doy a objeto. Y le doy a rasterizar. Es decir. Que me lo convierta. Mapa de bits. Me lo va a rasterizar. Lo único que pasa. Es que claro. Como yo. Estoy rasterizando el objeto. Me lo va a rasterizar. Y el fondo. Me lo va a poner. En blanco. Me lo va a poner en blanco. Porque claro. Yo estoy rasterizando. Todo el objeto. Estoy rasterizando todo el objeto. Si nosotros no queremos. Que esto nos ocurra. Tendríamos. Varias opciones. Vamos a. A poner aquí. Yo he hecho un cambio. He hecho un pequeño corte en el vídeo. Ahora. Esto aparece de otro color. Vale. Yo simplemente he hecho clic. En el fondo. Y he querido cambiar de color. Veis que yo tengo diferentes colores. Voy a dejar. Voy a poner un color así. Verdecito. Lo voy a poner. Yo que sí. Este es un verde así. Como más intenso. ¿No? Que nos guste. Porque podemos elegir diferentes colores. Fijaos que bonito queda este. Que sí. Como un morado. Pero bueno. Yo voy a coger un verde. Venga. Estoy yo. Verde hoy. En el buen sentido de la palabra. En el buen sentido de la palabra. Siempre. Bueno. Aquí. Estoy yo. Verde hoy. Ha sonado muy mal. Ha sonado muy mal. Hay que reconocerlo. Bien. Voy a hacer clic aquí. Y fijaos que si yo hago clic en el objeto. Y le doy aquí a objeto. Y le doy. Y le doy a rasterizar. Tengo un problema que es el que veíamos antes. Si yo le doy clic a ok. Evidentemente. Me crea un cuadrado en blanco. Bien. ¿Por qué me está pasando esto? Bueno. Esto está pasando por una sencilla razón. Fijaos. Voy a darle a control Z. Voy a deshacerlo. Si este objeto lo muevo aquí. Fijaos que al rasterizar. Lo que me está desconvirtiendo todo el área del objeto. En un mapa de bits. En imágenes. ¿Vale? Pero. ¿Qué ocurre? Que claro. Al convertirme todo el área. Esta zona blanca. Es decir. Una zona que no hay nada. También me la está convirtiendo en mapa de bits. Y por tanto me la pinta. Sin embargo. Si este objeto lo pongo aquí arriba. Hago clic aquí. Le doy a objeto. Voy a moverlo un poquito. ¿No? Para que dé un poquillo mejor. Bien. Yo ya tengo puesto esto aquí. Y me diréis. ¿Por qué me ha cambiado el color? Bueno. Pues porque aquí en transparencia. Veis. Que yo le dije que tuviera una luminosidad. Y esto puedo ponerlo a multiplicar. Por ejemplo. Para que me cambie. La trama. Por ejemplo. Pero no. Yo lo voy a dejar. Luminosidad. ¿Vale? Podéis también jugar con la opacidad. Por ejemplo. Un poquito. Menos opaco. O un. Yo que sé. Un 34%. O lo que queráis. Yo voy a dejar un 100%. ¿Vale? Dejarlo en opacidad al 100%. Bien. Y le he aplicado en transparencia. Luminosidad. Bien. Para que no me quede este efecto blanco. Yo simplemente voy a hacer clic. O el botón izquierdo del ratón. No lo voy a soltar. Fijaos que tengo puesto la herramienta de selección normal. Puntero negro. Ahora suelto el botón izquierdo del ratón. Se me marcan los dos objetos. Me voy a objeto. Es decir. El cuadradito. Y este objeto. Este 3D que tengo aquí. Me voy a objeto. Y le doy a rasterizar. Y fijaos lo que va a pasar. Si yo le doy clic a OK. Me lo ha rasterizado. Y ya me ha convertido el conjunto. Y me queda. Oye. Pero me queda perfecto. Ya no tengo ese problema que tenía antes. Por tanto. Si estáis haciendo un folleto. Si estáis haciendo lo que sea. Que estáis haciendo. El efecto que podéis tener. Es maravilloso. Y esto. Os lo podéis llevar directamente a Photoshop. Para aplicarle cualquier plugin especial. Cualquier efecto especial. Que vosotros queráis. Que no tengáis aquí. Porque Photoshop tiene muchos plugins. Que podéis comprar. Los Alien Skin. Son muy buenos. En fin. Hay muchos plugins. Podéis editarlo como queráis. Y luego. Zas. Volverlo a llevar a Illustrator. O. Zas. Llevarlo directamente a InDesign. Es decir. La libertad de trabajo que tenéis. Es bestial. Es increíble. Lo que podéis hacer con Illustrator. Y voy a darle a Control Z. Porque hay más cosas. Que podemos hacer. O mejor. Voy a suprimir todo esto. Lo voy a borrar. Hay más cosas. Que podemos hacer. Yo voy a escribir ahora. Otra palabra. Que va a ser. Acuario. O venga. La misma. Acuario. Voy a escribir. Acuario. Acuario. En minúscula también. Acuario. Estoy escribiendo ahí. Muy pequeñita. Pero bueno. Voy a darle un tamaño más grande. También en la Happy Suns. En la letra. Esta. Nuestra letra favorita. La Happy Suns. Que la tenemos aquí. Una letra feliz. Muy bien. Yo ahora voy a hacer una cosa. En vez de aplicar un degradado. Como hemos aplicado antes. Voy a aplicar un degradado de malla. Y vamos a crear un degradado de malla. Y se lo vamos a aplicar al texto. Para quien no sepa lo que es un degradado de malla. Que yo ya lo explico en otro de los tutoriales. Lo voy a hacer aquí. Voy a hacer clic aquí. Voy a hacer clic ahí. En la herramienta rectángulo. Voy a hacer un rectángulo. Para ello pulso el botón izquierdo del ratón. No lo suelto. Y voy moviendo el ratón. Recuadro un área que tenga más o menos el tamaño del texto. Y ahora suelto el botón izquierdo del ratón. Y me ha quedado un cuadrado negro. Un negro y azabacho. Un negro tremendo. Bien. Yo voy a hacer clic aquí. Y fijaos lo que voy a hacer. Yo me voy a ir a muestras. Y voy a coger un color verde. Por ejemplo este. ¿Vale? Venga. Para un color verde más oscurillo. Ese de ahí. Muy bien. Fijaos lo que yo voy a hacer. Yo voy a seleccionar un color que va a tener mi degradado. Ese verde oscuro me viene bien. ¿Vale? Muy bien. Y ahora. Para que entendáis lo que es un degradado de malla. Tú puedes crear un degradado de malla. Creándote una malla alrededor de un objeto. Y editando los colores de esa malla. Y dando un efecto de degradado al objeto. Bueno. ¿Cómo se hace esto? Pues muy fácil. Primero. Tenemos el objeto. Un cuadrado. El objeto al que queremos aplicar. El degradado. Un cuadrado. Un trazado. El que sea. ¿Vale? Hacemos clic en el objeto. Y seleccionamos el color base. Que va a tener ese degradado. Es decir. La base. Yo quiero que tenga este color. Verde. Hago clic aquí. Ya lo tengo aplicado. Si hicieras clic aquí. Hago clic aquí. Y ya tengo el color aplicado. Yo hago clic aquí. Y podría cambiar el color. O aquí. Y podría cambiar el color. O estos colores que nos compusimos. No sé si os acordáis. El pantone 363. Que lo pasamos. El 363. Que lo pasamos hace mi vida acá. Lo tengo aquí. Venga. Voy a dejar este. ¿Vale? De fondo. De base de degradado. Muy bien. Y ahora. ¿Qué vamos a hacer? Ahora vamos a crear una malla. Para ello. Nos vamos a la herramienta. Maya. Que se saque con la tecla U. Para software de creación de 3D. Siempre recomiendo. Maya. Es el que utiliza. Hollywood. Esto no tiene nada que ver. No lo hace Adobe. Lo hace Autodesk. Pero si alguna vez. Quieres utilizar software de 3D. De verdad. Mi recomendación. Siempre es Maya. Todas las películas de Hollywood. Se hacen en Maya. O sea que. La lista de películas es bestial. Bueno. Voy a hacer clic aquí. En la herramienta Maya. Que nada tiene que ver. Con el software de 3D Maya. Es que. Como se llaman igual. ¿Verdad? Pues. Bueno. Con Y. Maya. Como se llaman igual. Pues. En el caso del software. No en el caso de esto. En el caso de la herramienta. Como se llaman igual. Pues bueno. Me ha venido. A colación. ¿Eh? Un terroncillo. De azúcar. Me merezco yo. Bueno. Voy a hacer clic aquí. En la herramienta Maya. ¿Vale? Era un comentario simple. Y con la herramienta Maya. Fijaos una cosa. Para entenderlo bien. Yo tengo aquí el rectángulo. ¿Vale? Le apliqué este color. El color. Pantone 363. Que los convertí a CMYK. Voy a seleccionar el rectángulo. Hago clic en él. Fijaos que este color. El que ya tiene. El. El pantone 363. Que lo convertimos a CMYK. Este color va a ser la base. Del degradado. De Maya. Que vamos a aplicar. Y ahora. Con el objeto seleccionado. Veis que yo ya tengo el relleno. De este color. ¿Lo veis? Yo voy a hacer clic aquí. En la herramienta Maya. Y fijaos lo que hace la herramienta Maya. La herramienta Maya. Si yo me pongo aquí. No pasa nada. Sale como un símbolo de prohibido. Pero si yo me pongo dentro. Me sale un más. ¿Esto qué significa? Un más. Significa que yo puedo ir añadiendo. Puntos de Maya. O quitando puntos de Maya. Y cada punto. Es cambiable en color. Yo voy a hacer clic aquí. Con el botón izquierdo. De un solo clic. Clic. Anda. Me ha añadido un punto. Y aquí voy a hacer. Otro clic. Clic. Y aquí voy a hacer. Otro clic. Clic. Fijaos. Tres puntos tengo. Muy bien. Y yo puedo hacer clic aquí. Y añadiría otro punto. Pero si yo quiero quitar un punto. Bueno. Pues fijaos que la herramienta Maya. Por defecto está en más. Pero si pulsáis la tecla Alt. Del teclado. Aquí nos sale un simbolillo. Pero cuando nos ponemos sobre la malla. O sobre un punto de la malla. Podemos quitarlo. Si tenemos pulsado la tecla Alt. Yo voy a pulsar la tecla Alt. Y aquí. Veis que me ha cambiado el puntero del ratón. Pero no pasa nada. Porque esto ya está en modo menos. En modo quitar. Si yo mantengo la tecla Alt pulsada. Y me voy moviendo. Fijaos que cuando yo me pongo por aquí. Puedo ir quitando cosas. Yo voy a quitar este punto. Como estoy en menos. Hago clic en él. Clic. Oh. Se quitó. Voy a hacer clic aquí. Oh. Se quitó toda la línea. Voy a hacer clic en este punto. Oh. Se quitó. Y si hago clic aquí. Oh. Se quitó toda la línea. Nada más que tengo este punto. Este punto. Y este punto. Que son editables en color. Yo voy a hacer clic aquí. Ah. Me ha creado un punto. Estoy en más. Voy a hacer clic aquí. Me ha creado un punto. Voy a pulsar la tecla Alt. Me pasa menos. Voy a hacer clic aquí. Me lo quita. Voy a hacer clic aquí. Me lo quita. Voy a hacer clic aquí. Me pone un punto. Voy a pulsar la tecla Alt. Como no estoy en ninguna parte de la malla. Si yo pulso la tecla Alt. Me va a salir un simbolito de prohibido. Pero da igual. Cuando yo me ponga en alguna parte de la malla. O clic. Ah. Me lo quita. ¿Veis? Puedo añadir cosas o quitar cosas. Voy a hacer clic aquí. Me lo quita. Voy a hacer clic aquí. Me lo ha quitado. Bien. Yo voy a añadir ahora con la herramienta malla algunos puntos. Voy a darle a Control Z. Voy a borrar todo el cuadrado si queréis. Y vamos a partir. Perdón. Voy a borrar este cuadrado. Voy a partir de un cuadrado nuevo. Me lo voy a crear. También. Con el mismo color. O con un color diferente. Venga. Este que es más clarito. Bien. Y ahora yo ya me he creado este cuadrado. Voy a hacer clic aquí. Y ahora voy a hacer clic en la herramienta malla. Y voy a ir añadiendo puntos a la malla. Un punto. Otro punto. Y otro punto. Vamos a partir de esos tres puntos. Bien. Voy a seleccionar un punto cualquiera. Sea este, 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 cualquiera. Todos son editables en color. Por ejemplo. Voy a seleccionar este punto. Hago clic aquí. Veis que está activo. Y le voy a cambiar el color. Voy a decir que tenga este color. Uh. Me ha cambiado. Voy a hacer clic aquí. Le voy a decir que tenga este color. Uh. Me ha cambiado. Voy a hacer clic aquí. Le voy a decir que tenga este color. Uh. Me ha cambiado. Clic aquí. Este color. Uh. Me ha cambiado. Clic aquí. Este color me ha cambiado Clic aquí Este color me ha cambiado ¿Veis como yo puedo ir Cambiando colores A medida que yo voy Seleccionando ¿Veis? Puedo aplicar todo tipo de cambios Esto lo quiero yo más clarito ¿Veis? ¿Puedo añadir más puntos a la malla? Claro, yo hago clic aquí y ya tengo otro punto a la malla Podría cambiarle el color, podría decirle que me lo ponga así O que me lo ponga de este color ¿Veis? Estos puntos son editables Claro, si yo hago clic aquí Si yo me pongo sobre el punto O hago clic con el botón izquierdo del ratón, no lo suelto Y me muevo, este punto es editable Si yo hago clic aquí, pulso el botón izquierdo del ratón No lo suelto y me muevo Este punto es editable ¿Veis? Lo puedo mover Y tengo mis manejadores, si yo hago clic sobre un manejador Y lo muevo Yo puedo Cambiar la manera En que se comporta la malla ¿Veis? Puedo perfectamente Puedo hacer todas esas ediciones ¿Qué pasa si yo quiero trabajar con un conjunto de puntos? Pues para eso tengo la herramienta lazo Si yo hago clic aquí Y yo dibujo Un trazado sobre los puntos que yo quiero seleccionar Por ejemplo, estos Y yo ahora me voy a la herramienta de selección directa Y hago clic en un solo punto Yo puedo mover todos los puntos en bloque Y si yo hago clic en un manejador Puedo cambiar este manejador O si yo hago clic en un manejador de aquí Puedo cambiarlo Y puedo además seguir moviendo los puntos en bloque Porque los tengo activos Si yo hago clic en un punto y quiero cambiar su manejador ¿Veis? También lo puedo cambiar Y lo puedo hacer Pero hay una función oculta Del degradado de malla Que poca gente la conoce Y que es muy interesante Es muy interesante Y es que Se puede repetir bloques de mallas Para conseguir unos efectos muy interesantes Por ejemplo Fijaos que yo tengo ya esto aquí así ¿Veis? Voy a mover esto así Y yo tengo como una especie de trazado irregular Si yo me pongo Hecho clic fuera Si yo me pongo aquí encima Me sale la malla Y yo ya podría ir editando los puntos Voy a darle la herramienta de malla Si yo hago clic aquí Con la herramienta de malla Como estoy en más Si yo hago clic aquí Me añade un punto Me lo he puesto aquí de color oscuro Porque bueno Porque yo le he dado ese color ¿Bien? Vale He hecho clic en otro color Pues me lo he puesto en otro color Me lo puede poner el color que sea Bien Voy a darle control Z Pues voy a hacer yo una cosa En vez de hacer clic aquí Voy a hacer clic cerca De este trazado Cerca No voy a hacer clic aquí en el trazado Porque si yo hago clic en el trazado Me añade un punto En el trazado ¿Veis? Puedo cambiarle el color a ese punto Por ejemplo Voy a hacer control Z Control Z Bien No voy a hacer un clic En el trazado Sino cercano al trazado Aquí ¿Veis? Vamos a ver qué pasa Clic Anda Me ha recreado todo el bloque de la malla No sé si lo habéis visto ¿Veis? Todo el bloque Voy a hacer clic aquí cerca Anda 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 Cuando yo me voy poniendo cercano Me puede ir Me puede ir Me puede ir Creando sucesiones consecutivas de la malla Esto tiene una potencia increíble Porque fijaos ahora Nosotros podemos editar colores en bloque Yo por ejemplo puedo coger la herramienta lazo Marcar estos tres puntos de aquí ¿Veis? Que los tengo activos Y decirles que sean más oscuros Puedo coger la herramienta lazo Marcar estos puntos de aquí Los que me caigan Y decirles que me ponga otro color Puedo coger la herramienta lazo Marcar estos puntos de aquí Y decirles que me ponga otro color Puedo coger la herramienta lazo Marcar esos puntos de aquí Y decirles que me ponga otro color Fijaos la libertad de trabajo Que yo tengo seleccionando puntos Y pudiendo cambiar colores con esos puntos Es increíble O sea Lo que yo puedo hacer Es maravilloso Literalmente maravilloso Si yo ahora clico La herramienta de selección normal Fuera del objeto Fijaos El degradado Que yo he aplicado aquí Si no me gusta esto Hago clic aquí Y yo podría decir Mira Voy a coger otra vez La herramienta de selección Voy a coger estos puntos de aquí Los voy a marcar Y voy a aplicar yo Como otro color más clarillo Y ahora voy a marcar yo Todo esto aquí ¿Vale? Y ahora voy a marcar Este color así más clarito O este color más oscurito O uno intermedio Este mismo Voy a hacer clic aquí Con la herramienta de selección normal Fuera Y fijaos La especie de degradado de malla Que yo me he creado ¿Podemos aplicar este degradado de malla Al objeto? Claro Con una máscara Con lo cual el objeto Puede tener el texto Puede tener un degradado De malla aplicado Voy a hacer clic aquí Lo voy a mover encima Claro Hago un clic Con la herramienta de selección normal Pulso el botón izquierdo El ratón No lo suelto Y me muevo Hasta ponerme encima Del objeto Que tiene el degradado de malla El texto me ha quedado por detrás Pero no pasa nada Si yo hago clic aquí En el cuadrado este Que tiene el degradado de malla Le doy a objeto Le doy a organizar Y le digo que me lo envíe detrás Pues ya claro Ya el texto me queda encima Si ahora hago clic aquí Lo marco todo Es decir Lo recuadro todo Hago un clic en el botón izquierdo El ratón No lo suelto Y lo marco todo Y ahora Lo que hago Es que me voy a objeto Ya se me han seleccionado Las dos cosas Tanto el texto Como el cuadrado Si me voy a objeto Máscara de recorte Le doy a crear ¿Qué ha pasado? Pues que el objeto Lo que ha hecho es cortar Cortar El texto Lo que ha hecho es cortar El degradado Que estaba debajo Y lo he aplicado Pero ojo Que además esto es editable Porque si no estáis conforme Con como el degradado de malla Se ha aplicado al objeto Yo simplemente tengo que hacer clic aquí en el objeto Me voy a objeto Y le doy a Ya sé ¿Verdad? Que aquí tengo yo opciones Para editar el contenido de la máscara Que están aquí Que yo puedo darle aquí Yo podría editar el contenido de la máscara Pero no me interesa Hacerlo desde aquí Quiero acostumbraros a trabajar con los menús ¿Vale? Lo digo porque hay gente que le gusta Encontrar fallos en mis tutoriales Y dice Mira Está mareando la gente No Es que Para aprender un programa Es mejor Trabajar bien con los menús Y ya luego trabajarás con la barra de propiedades Yo no digo que no se use Porque la estamos usando también Pero me gusta que Trasteéis con los menús Que toquéis los menús Bien Yo voy a hacer clic aquí Yo antiguamente En los años 80 Cuando utilizaba ordenadores Por primera vez No había tutoriales No había YouTube No había tutoriales de pago Ni había ese tipo de cosas Y cuando yo aprendí a manejar programas Y no tenía los manuales Los aprendía Probando los menús Y trabajando con todas las opciones Llevándome horas y horas Hasta que aprendía Como se hacían las cosas O sea que Quiero decir que Acostumbraros A trabajar con los menús Es lo mejor que puedo hacer Y un consejo Que siempre le doy A cualquier persona Que utilice un ordenador Lee la pantalla Es que es muy importante leer De verdad Porque si no lee Pues no entienden Lo que estás haciendo Bien Yo voy a hacer clic aquí En el objeto Me voy a ir a objeto Máscara de recorte Que ya habíamos aplicado Una marca Una máscara Y si le doy a soltar Flaps Volvemos a como estábamos antes Ya tengo el texto Y ya tengo el objeto detrás ¿Veis? Que tenía la máscara de recorte Yo le voy a dar control Z Voy a volver a como tenía ya El objeto con la máscara El texto El texto acuario Con la máscara de recorte creada Me voy a ir a objeto Máscara de recorte Bueno Voy a seleccionar Este objeto El texto Voy a hacer clic en él Me voy a ir a objeto Me voy a ir a máscara de recorte Y le voy a dar a editar contenido Y cuando yo le doy a editar contenido Fijaos lo que pasa Si yo hago un clic Si yo hago un clic ¿Qué pasa? Que se me está moviendo El objeto de fondo Yo puedo mover el texto Y puedo mover el objeto de fondo No sé si os estáis dando cuenta Y diréis Pues que lío ¿Cómo si yo cuando muevo uno Y cuando muevo otro? ¿Veis? Este es el texto Este es el objeto Que estaba de fondo ¿Veis? Bueno Si os ponéis encima de uno O encima de otro Volando Con el puntero del ratón Los identificáis Yo ya sé que este era el objeto Que tenía la malla Con el degradador Y este es el texto Si yo hago clic aquí Y lo muevo aquí abajo Ya me he puesto encima ¿Veis? Tengo total libertad Yo ahora mismo No sé dónde cae uno O dónde cae otro ¿Qué lío? Pues para eso está ventana Contornear Le doy a ver Contornear Y yo ya siempre voy a tener Una percepción De los dos objetos Con lo cual Yo ya sé si puedo poner Uno encima de otro Yo por ejemplo Podría hacer clic aquí En este objeto En este objeto Con la herramienta Como yo ya tengo creado Una malla Yo no puedo hacer nada Si yo le doy aquí Por ejemplo A La herramienta escala Sí que puedo cambiar Con la herramienta escala La manera En que esto está aplicado Con la herramienta escala Podría cambiarlo No con la herramienta Selección normal Porque ya tengo aplicada Una malla Yo voy a salir de aquí Fijaos que yo he cambiado Con la herramienta escala Lo que es el cuadro de fondo Y evidentemente El degradado Pues se ha Se ha cambiado Yo clico aquí En el objeto Y yo me voy otra vez En el texto Que ya tiene la máscara Me voy a objeto Máscara de recorte Y le vuelvo a dar A editar contenido Si yo quiero cambiar La manera en que se desarrollan Estos puntos Con la herramienta De selección directa Normal Puedo mover un punto Puedo mover en bloque Los puntos Pero también puedo mover uno De manera individual E irle dando Perdón Porque hay que tener cuidado Con esto Porque es un poquillo lioso También podéis utilizar Lo que es el El panel de capas Para seleccionar Uno u otro Yo os recomiendo Que utilicéis el panel de capas Porque de esa manera No os estáis liando Y por ejemplo Si nosotros estamos editando El contenido de una máscara Que nosotros por ejemplo Hacemos clic aquí En el objeto Yo me voy a objeto Y le doy a máscara de recorte Y le doy a editar contenido Vemos que yo ya puedo Por ejemplo Mover todo el objeto Y veis que me está cambiando El degradado O hacer clic En un punto Y moverlo Y ya me está cambiando El degradado Pero hay otra manera Cuando nosotros tenemos Degradados de Maya De poder editar Este degradado Sin tener que irme Hacer clic aquí Y darle a objeto Y darle a máscara de recorte Y darle a editar contenido Que prácticamente Lo único que estoy haciendo Es seleccionarme la malla No sé si lo estáis viendo Por eso he mostrado La ventana capas Yo voy a hacer una cosa aquí Simplemente Voy a ocultar la ventana capas Voy a hacer clic aquí En el texto Voy a hacer clic aquí En capas Que la ventana capas Se puede sacar siempre Dándole a ventana Y mostrando capas Yo ya la tengo aquí acoplada Porque es una cosa Con la que se suele trabajar Y en vez de trabajar Con las dos capas Con el texto Y con la malla Voy a deseleccionar No voy a hacer clic aquí Porque si hago clic aquí Marcaría el texto acuario Como el texto Sobre lo que voy a trabajar Si lo quiero mover de sitio O lo quiero dejar en otro sitio Voy a hacer clic aquí En la capa de fondo En la capa sobre la que tiene Aplicada la máscara Porque el texto sirve de máscara Recorta el cuadro Que está debajo Y ahora sencillamente Voy a empezar A hacer clic en un punto Por ejemplo Con la herramienta De selección directa Que me permite Editar trazados Voy a hacer clic En un solo punto Hago un clic Y ya lo puedo ir moviendo ¿Veis? Hago clic aquí Voy a seleccionar otra vez Clic aquí Puedo hacer clic En este otro punto Clic aquí Y lo puedo mover ¿Veis? Lo puedo editar Voy a hacer otro clic aquí Si hago un clic aquí ¿Veis? Hago un Desmarco esto Solamente marco esto Y hago por ejemplo Un clic aquí Con la herramienta De selección normal ¿Veis? Yo puedo cambiar La manera En la que se está comportando El degradado Voy a hacer un clic aquí Se me desmarca ¿Veis? Pero puedo volver A hacer otro clic Y puedo editar Voy a hacer un clic Por ejemplo aquí Y ya puedo ir editando Otra cosa que también puedo hacer Es hacer clic aquí Y con la herramienta Lazo Seleccionar un conjunto De puntos Por ejemplo Estos de aquí Y ahora Con la herramienta De selección directa Hago clic en uno de ellos Y los puedo mover Lo que pasa es que Fijaos Se me están moviendo Las dos cosas en bloque Si yo hubiera Solamente marcado esto Y con la herramienta Lazo Hubiera marcado Estos puntos Si yo pulso la tecla Mayúsculas del teclado Y marco aquí Voy a desmarcar Si yo hago clic aquí Con la herramienta De selección normal Con la herramienta Lazo Marco Algunos puntos Tal que estos Por ejemplo Ya los tengo activos Vemos que se me marcan Las dos cosas Pero yo no quiero esto Simplemente hago clic aquí ¿Qué pasa? O hago clic arriba Lo estoy perdiendo Una de las maneras Para poder trabajar Mejor De esta manera Es bloquear esta capa Y ocultarla Si yo bloqueo esta capa Y la oculto Yo puedo hacer cambios Por ejemplo En la capa de fondo Y yo Con la herramienta De selección directa Antes estaba utilizando La herramienta Lazo Ahora puedo Trabajar En bloque No sé si lo estáis viendo Yo ya No tengo problemas Los problemas que tenía antes De que no podía mover una cosa Porque entonces Se me estaba Si yo muestro El texto Lo puedo mostrar Pero Sabéis No tengo ya problemas De tenerlo que tocar Porque Lo puedo mostrar Pero como lo tengo bloqueado Yo ya puedo Estar toqueteando por aquí Toda la malla Esta Y yo no tengo ningún problema Puedo hacer clic aquí Lo puedo llevar para acá Puedo hacer clic aquí Lo puedo llevar para acá Puedo ir trabajando Oye Con una comodidad Pero flipante Es que lo flipas Es que es increíble Bueno Las cosas que puedes hacer con esto Son bestiales Fijaos que yo estoy bloqueando la capa Y recordad Que esto es una máscara Pero fijaos lo que yo estoy haciendo He bloqueado la capa del texto Y estoy trabajando Con el objeto de fondo Que está sirviendo de máscara Y fijaos los cambios Aquí psicodélicos y extraños Que yo estoy haciendo Vaya la malla Que hay aquí creada Fijaos los cambios Yo ahora esto Estoy aplicando aquí Unas variaciones aquí Tremendas Para que veáis Los cambios que yo tengo Y si hago clic afuera Fijaos los cambios Que yo he aplicado A este degradado Yo ahora puedo desbloquear esta capa Y si yo muestro las dos O muestro una de ellas Yo ya tengo automáticamente El texto Con la Máscara de recorte creada Y de fondo Tiene un degradado de malla Si yo hago clic aquí Y le digo A efecto Distorsión y transformar Y le digo Oye mira Emborrónalo Y le doy a previsualizar Pues me está creando Este efecto De emborronado Fijaos Fijaos Le puedo decir suavizar Por ejemplo Que de más detalle Fijaos las cosas Tan divertidas En tamaño Que puedo hacer O cambio Voy a darle a cancelar Si yo doy a efecto Perdón A efecto Y le digo 3D Y le digo que me cree Un girar Por ejemplo Que me lo gire Fijaos que si yo le doy a previsualizar Me ha hecho una barbaridad Claro Voy a darle a cancelar Evidentemente Girar es cuando A partir de un trazado Nos queremos Generar Nos queremos generar Algo en 3D ¿Se le puede aplicar Un efecto de 3D a esto? Claro que sí Si yo clico aquí Y me voy a efecto Y le digo 3D Y le digo Extrusión y biselado Le digo previsualizar Me vuelve a aplicar La extrusión y biselado Con todos los cambios Que he hecho ¿Vale? Yo no voy a aplicar Ahora los colores De aquí del fondo Que ya hicimos antes Pues bueno Yo ya cogí colores a medida No quiero ponerme A crear aquí focos Pero bueno Siempre podéis crear Los focos Ya sabéis como se hacen Yo antes Lo estuve haciendo Puse aquí unos colores verdes Y eso De los focos Que se veía muy claro Y bueno Y ya estuve dando Unos consejos Más que nada Cuando la intensidad De la luz O la luz ambiente Baja Es cuando tenemos Más intensidad En el color A la hora de trabajar Y cuando ampliamos Los pasos de la fusión Es cuanto más Nos queda Nos queda Con mayor definición Y además Podemos elegir El tipo de difuminado Sin difuminado 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 Plástico Que es el que hemos estado Cogiendo Un difuminado difuso Por ejemplo También podemos hacerlo En fin Aquí ya sería Distinto Podemos aplicar Podemos mandar el foco Detrás o delante Podemos crear Nuevos focos De luz En fin Todos los efectos Que ya habéis Aprendido Y que ya hemos estado Viendo que se puede hacer Podemos crear Más o menos Luz ambiente En un foco En fin Diferentes opciones ¿No? El caso Voy a darle ok El caso es que Sabéis que ya se pueden aplicar De grados de malla Se pueden aplicar De grados de fondo En fin Este texto Por cierto Si hacéis clic en él Es editable ¿Eh? Podéis cambiarlo ¿Eh? No puedo escribir Por ejemplo Otra cosa Podría escribir pez ¿Eh? Y este texto Pez Perdón Este texto Y este texto Es completamente Editable ¿Eh? Es completamente editable Y además Eh Podemos mostrarlo Claro Lo que ha pasado aquí Es que al moverlo ¿Eh? Hemos perdido La malla Que estaba debajo Pero podemos Volverla A poner ¿Eh? Está aquí detrás Porque ese objeto Está sirviendo Como una máscara De recorte En fin Eh Podemos hacer Múltiples efectos En Adobe Illustrator Y algo muy interesante Es el texto Entrazado Que quiero explicarlo Que es muy simple Sabéis que a la hora Yo no quiero explicar ahora Cómo trabajar con curvas En Adobe Illustrator Pero la versión Del 2015 En adelante De Illustrator CC Y bueno Y otros Illustrators Que tengáis Tendrán otras herramientas Nosotros tenemos La herramienta pluma O la herramienta curvatura Yo podría por ejemplo Coger la herramienta pluma Y si cojo la herramienta pluma Y hago un clic Con el botón izquierdo Del ratón No lo suelto Me muevo hacia la dirección Donde yo quiero la curva Que es ahí Si yo suelto ahí El botón izquierdo Del ratón A partir de ahí Esto me va a empezar A curvar Si ahora hago clic Con el botón izquierdo Del ratón No lo suelto Lo mantengo pulsado Y ahora me muevo Ahora la curva Yo podría decir Hacia donde quiero Que comience a curvar Aquí Y ahora podría empezar A curvar hacia arriba ¿Veis? Y ahora yo voy a hacer Pulsar la tecla escape Y ya está Claro Como tenía un color de relleno Me ha pintado Pero yo le voy a decir Que no quiero color de relleno Y veis Que ya solamente tengo la curva Esta curva No tiene ningún color Yo voy a hacer clic aquí O simplemente pulsar La tecla X Que intercambia entre uno y otro Le voy a dar un color a curva Pues yo que sé De verde Por ejemplo Y para que la veamos bien Aquí en trazo Le voy a poner 4 milímetros ¿Veis? ¿Veis la curva clarita? ¿No? La curva está ahí muy clara ¿No? Bien Voy a hacer clic aquí No voy a ser tan exagerado Voy a ponerle Un milímetro y medio ¿Vale? Con un milímetro y medio Está bien Bien Tenemos también la herramienta de curvatura Que es otra manera de hacer curvas Esto es como si nosotros Estuviéramos creando una curva Basada en líneas rectas Yo voy a hacer Voy a coger otro color Para el borde Para la Para los bordes Voy a coger otro verde Voy a coger un verde Más amarilloide Más amarillito Y voy a hacer clic aquí Esto de amarilloide Es un invento mío Voy a hacer clic aquí Con la herramienta De curvatura Voy a hacer clic aquí Con el botón izquierdo Del ratón Suelto el botón izquierdo Del ratón Me muevo Y hago clic aquí Y he trazado una línea recta Pero cuando yo me muevo Ya me está creando una curva ¿Veis? Voy a hacer clic aquí Y ahora Un solo clic Y ahora me voy a volver a mover Y me está creando Mágicamente otra curva Fijaos que fácil Voy a darle a escape Porque ya no quiero seguir Creando más curvas Y ya me he creado Dos curvas ¿Veis? Estas curvas Posteriormente Son totalmente Editables Si hago clic aquí Con la herramienta De selección directa Y hago clic en un nodo O en un punto de la curva Yo esto lo puedo mover Y por supuesto Si hago clic Con las anclas Puedo cambiar La curvatura Puedo cambiar Los manejadores En fin Yo esto lo puedo mover A voluntad Yo voy a darle a control Z Lo voy a dejar como estaba Lo voy a dejar Lo voy a dejar así Bien El texto en curva ¿Cómo funciona? Pues el texto en curva Es muy sencillo Para verlo más sencillo Aún Voy a crear En vez de una curva tan elaborada Yo voy a hacer simplemente Clic aquí En la herramienta pluma Aún clic Pulso el botón izquierdo De la tona No lo suelto Me voy a poner aquí Y me voy a curvar aquí Hago clic aquí Y ya me ha creado una curva Voy a darle a la tecla escape Porque yo no quiero Seguir creando más curvas Y ahora Voy a pulsar la herramienta De selección Y ya está Ya tengo creado una curva simple ¿Vale? Bien ¿Qué queréis hacerlo Con la herramienta curvatura? Pues nada Clic aquí Hago clic aquí Con el botón del ratón Un solo clic Otro clic aquí Me muevo Le doy a forma A esta curva Hago clic Y ya me la ha creado Ahora pulso la tecla escape Y ya tengo creada la curva ¿Veis? Así de simple Bueno Yo no estoy de todas maneras Clicando en este vídeo Cómo se crean curvas Simplemente estoy creando Una curva Porque hay técnicas Pasos para hacerlo Y bueno Yo voy a hacer clic aquí Esta la voy a borrar Me voy a quedar con la de arriba Y voy a poner un texto Voy a poner Es decir Clic aquí En la herramienta texto Voy a utilizar ya Otro tipo de letra Una letra más normal Por ejemplo Bueno más normal Más de texto Voy a seleccionar Pues yo que sé Una Una No sé Una Dejabu Sands Que me gusta Y ahora voy a escribir Visita Nuestros Acuarios Le voy a hacer clic aquí Con la herramienta De selección normal Voy a ampliar este Un poquito de tamaño Para mantener la proporción Dejo pulsar la tecla Mayúsculas del teclado Mientras hago un clic Con el botón izquierdo Del ratón Y no lo suelto Sobre una de las esquinas Del cuadrado Me voy moviendo Me voy moviendo Y ahora suelto El botón izquierdo Del ratón Suelto la tecla mayúsculas Y ya he hecho esto Más grande ¿Vale? Voy a darle Forma bold Para que tenga más color Digo más intensidad Voy a darle a carácter Y en carácter Siempre recordad El idioma español Eso es lo bueno De Adobe Illustrator Y también de InDesign Que te permite trabajar Con múltiples idiomas Mientras que hay otro software Que tienes que pagar Cada vez que quieres Instalar un idioma Y yo de verdad Yo de verdad Yo esto Volvemos al ejemplo De Corel Draw En el que según vas pagando Se te van abriendo Más opciones del programa Entonces te imagínate Lo que es un programa Con un montón de opciones Cerradas Y si tú estás en ventana Y quieres sacar la ventana De biblioteca O de busca trazos Tienes que pagar por ello Pues vaya porquería Sinceramente Vaya porquería Si dejamos Que este tipo de cosas Ocurran Utilizando estos software Pues al final No podremos tenerlo Yo puedo criticar Por ejemplo En España En los hospitales Y eso que en España Tenemos una sanidad Gratuita Que es muy buena Pero en los hospitales Pues por ejemplo La televisión Hay que pagarla Y un enfermo Que a lo mejor Está operado El pobrecito Pues tiene que estar Echando dinero Para pagar la televisión Y si no El pobrecito Tiene que quedarse En una habitación Ocho horas O nueve horas O diez días O veinte días Que dura la convalescencia Sin una televisión Y eso es durísimo Porque pasar las horas En un hospital Sin poder ver la tele Te entran ganas de llorar Piensas en la operación Piensas en tu familia Piensas en todo lo malo De verdad Es espantoso La tele ayuda Es triste Que se venda la tele Cuando son además Programas públicos Que están pagados Con el dinero De todos los españoles Y esto ocurre En los hospitales españoles Y yo Volvemos Es el mismo ejemplo Se llama avaricia Se llama avaricia El venderlo todo Hasta el aire Porque mira que si te pusieran Una máscara en la boca Y tuvieras que pagar Por el aire Pues igual Hay un mercado Para todo Oiga Quiere usted aire fresco Para abrir la ventana Eche usted un euro Quiere aire Agua fresca Pues si quiere Que funcione El lavabo Eche un euro Es un lavabo Es un lavabo No perdón Es un mercado Hay mercado en todos Está usted gastando El suelo al pisarlo Camine por la línea roja O si no Eche un euro Es increíble O un dólar Es increíble Bueno pues si Seguimos así Con esa avaricia Y permitimos Que los programas Estén Todas las opciones Bloqueadas Excepto cuando tú Vas pagando Para desbloquearla Pues es una porquería Esa es la política De Corel Que realmente a mí No me gusta Es detestable Y eso que yo Empiezo He usado Corel Desde los años 80 Desde el tío del bigote Cuando Corel sacó El primer logo Y salió un tío más feo Con un mostacho Ahí espantoso Y yo desde aquella época Estamos hablando De ordenadores muy primitivos ¿No? De los años 80 80 y tanto Finales de los 80 Desde esa época Soy usuario de Corel Pero con la política De licencias que tienen ahora Pues es horrible Bueno Aquí en Illustrator Esto no te va a pasar Tú tienes la posibilidad De trabajar con múltiples idiomas Y si hago clic aquí Le doy a carácter Y le digo En carácter Que quiero trabajar con español Puedo trabajar con español Yo voy a coger Y voy a A A cambiar Lo que es el Tracking de los caracteres Voy a hacer que me los Apriete un poquito más Lo voy a poner a menos 25 Ese clic aquí Me gusta O venga no Venga Lo voy a dejar a cero Para que lo veamos mejor Y ahora voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a hacer clic aquí Fijaos que Yo tengo aquí Un texto Que lo tengo aplicado Pero bueno Yo voy a hacer clic aquí Voy a Marcar todo este texto Voy a darle a control X Lo voy a cortar Si yo me voy aquí A capas Tengo aquí un texto Que de momento No tiene nada Si hago clic aquí afuera Sigo teniendo este texto Pero bueno Yo voy a hacer clic aquí En la herramienta de texto Voy a hacer En la herramienta de texto En trazado Voy a hacer clic aquí Sobre el trazado Por ejemplo Sobre este punto Voy a hacer clic aquí Y fijaos lo que pasa Que el trazado Se me va a perder Pero ya tengo un cursor Para escribir Y ya puedo empezar A escribir Y va a escribir Con el mismo formato Que yo había puesto Si yo le doy a control V Fíjate Que ya tengo aquí Lo que es el texto De visita a nuestros acuarios Y hay una cosa Que os quiero mostrar Cuando yo clic aquí Fijaos que yo tengo aquí El principio del texto Y el final del texto Fijaos Y esto para que lo veáis bien Voy a hacer un zoom Grande, grande, grande Grande Voy a ocultar esto de aquí Tengo aquí el trazo Voy a mostrar la paleta Capas Fijaos que aquí tengo Dos textos Que yo tenía antes Que al darle a control X Copié todo el texto Y se me ha quedado Ese cuadro de texto vacío Lo voy a borrar Pero que es el trazado Me lo ha convertido ya A un texto en trazado Yo he hecho una ampliación Voy a ocultar esto Y fijaos que si yo Clic aquí con la herramienta De selección normal Y yo hago clic en cualquier área En cualquier parte del texto Fijaos que yo tengo aquí Un principio Y me cambia el puntero del ratón Con una flechita Que apunta hacia delante Si yo me pongo en esta línea de aquí Yo tengo el puntero del ratón Con una flechita Que apunta hacia el lado contrario Si yo pulso el botón izquierdo El ratón no lo suelto Y esto lo puedo mover Y puedo acortar el texto O si yo pulso aquí Pulso el botón izquierdo del ratón Y no lo suelto Y me muevo Puedo añadir el espacio Para escribir el texto Si yo clic aquí En esta línea horizontal Pulso un botón izquierdo del ratón Y no lo suelto También puedo mover el texto ¿Veis? Y lo puedo ajustar Voy a darle a control Z Y como en toda la filosofía De Adobe Illustrator Cuando tenemos un texto Tiene un punto de inicio Y un punto de fin Con el cual Como nosotros veíamos Anteriormente En otros vídeos Que yo he estado haciendo Un texto Al quedar truncado Es decir Al quedar truncado Si hago clic aquí Yo puedo Pegarlo en otro sitio Y el texto Que no se mostraba En esta curvatura Me va a repetir la curvatura Y me lo va a mostrar En otro sitio Y además me está relacionando Y además me está relacionando Un texto con otro ¿Veis? Que lo ha unido Aunque esto En realidad A nosotros no nos va a valer Absolutamente De nada ¿Eh? No nos va a valer de nada Porque en la práctica Esto no se va a usar ¿Eh? Lo importante que sepáis Es que esto se puede mover Para cortar el texto Y esto también se puede mover Para mover el texto Y aquí tenemos Una línea central Que nos va a cambiar La posición central del texto Si yo clic aquí Puedo mover El texto ¿Veis? A lo largo A lo largo Pero también Si lo muevo aquí Hacia abajo Si tiro hacia abajo Me lo invierte ¿Veis? Yo por ejemplo Lo puedo mover Podría hacer clic aquí Lo puedo mover Si yo clic aquí Lo puedo mover Yo tengo aquí Una posición central Donde también puedo mover Este texto en bloque Pero si yo clic aquí Y lo muevo hacia abajo Me lo invierte ¿Veis? Me lo está invirtiendo En Corel Lo que nosotros tenemos Es la posibilidad De mantener el trazado De mantener el trazado Y tenemos unas opciones De ir separando este texto Del trazado Pero en Illustrator No en Illustrator Se corta por lo sano Directamente Y se mantiene Y se mantiene el texto Pero se elimina el trazado Si vosotros en un momento determinado Queréis mantener el trazado Le da la control Z Para volver atrás Ya tengo yo aquí el trazado Si alguna vez queréis mantener el trazado Esto es muy simple Hacéis clic en el trazado Pulsáis la tecla Alt Véis que cambia Poniéndoos dentro del trazado Dentro del propio trazado Con el puntero del ratón Con la herramienta de selección normal El puntero negro Os ponéis dentro Pulsáis la tecla Alt Véis que os cambia el cursor El puntero Y ahora pulsáis el botón izquierdo El ratón Lo soltáis Y duplicáis el trazado ¿Vale? Y ahora sencillamente Hacéis clic Con la herramienta de texto En trazado Hacéis clic aquí Escribís lo que queráis En este trazado Visita nuestra tienda Por ejemplo O Nuestros acuarios ¿Veis? Ya lo habéis hecho Y ahora sencillamente Lo que tienes es que Mover este trazado aquí Y ponerlo en la posición que tú quieras Y ya lo mantendría O Puedes hacer clic aquí Clic aquí Y hacer una alineación No una distribución Sino una alineación superior Y una alineación horizontal De manera que ambos trazados Os queden exactamente igual Y cuando tú hagas clic aquí en el texto Y hagas con la herramienta de selección normal Y luego con la herramienta de selección directa Puedes moverte Vas a mantener el trazado Al tiempo Que puedes editar El movimiento del texto Como tú quieras Y sencillamente Si los quieres separar Pues haciendo clic en el texto Y pulsando las teclas Del cursor En el teclado hacia arriba Puedes darle la separación Que te guste Por tanto Los límites Son absolutamente insospechados Yo voy a Ya que hemos prácticamente Desgranado todo lo posible Adobe Illustrator Con respecto a los textos Os voy a enseñar Una función muy interesante De FontExpert Que es el gestor de fuentes Que yo recomiendo Utilizar en todo momento A la hora de trabajar Con cualquier programa de artes gráficas Sea con InDesign Sea con Photoshop Sea con Illustrator Es un gestor de fuentes Hecho en Moscú Es ruso Y esto no tiene nada que ver Con que sea ruso-americano Por mí como si es del Himalaya Es exactamente igual Yo no tengo ningún problema Con el país Lo que yo quiero es eficiencia Y hasta ahora Todos los gestores de fuentes Que he visto hechos En otros países Eran una porquería El ruso es el mejor De verdad Es el mejor Es buenísimo FontExpert Os lo recomiendo Usad esto No perdáis el tiempo Con otros gestores de fuentes Esto es lo mejor De verdad Facilísimo de entender Y os voy a decir Por qué es muy bueno Veréis Lo bueno que tiene FontExpert Es que cuando tú tienes Un montón de fuentes Y cuando tú estás trabajando En un proceso creativo En un diseño Resulta que un cliente Te encarga algo Te encarga un folleto Te encarga un display Te encarga lo que sea Y tú, claro No puedes trabajar Con las fuentes Que tienes en tu ordenador Porque yo tengo 1817 fuentes Que son Unas fuentes Que bueno Yo ya las tengo aquí En los tipos de letra Cuando yo digo fuentes Y tipos de letra Es lo mismo Son unas fuentes Que más o menos Me sacan del paso Para diseños simples Pero Yo en un momento determinado Puedo querer Ver Mi repositorio de fuentes Donde yo tengo Todas mis fuentes Y buscar Otras alternativas Pero claro Si yo tengo 23.000 Y yo tengo 40.000 fuentes En mi ordenador Yo no puedo instalarlas todas Porque instalar 23.000 fuentes En Windows Lo que hará Es que no te arranque El sistema operativo O sea Literalmente Destruirá tu ordenador Por tanto Tú necesitas una herramienta Para poder ver Todas las fuentes Que tienes en el disco duro Y Poderlas visualizar De manera muy rápida Y Instalar las que tú quieras Usarlas Y una vez que tú Hayas terminado tu proyecto Desinstalarlas Es decir Tú ya lo mandas a la imprenta Y lo desinstalas Desinstalas Lo que son esas fuentes Para no irtelas quedando O si te gustan mucho Dejas algunas Pero lo normal Es que tú puedas ver Todas las fuentes Que tienes en tu disco duro Sin tenerlas que instalar Porque es que si no Es que Literalmente Y digo Literalmente Destruye Tu ordenador Por eso necesitamos Un gestor de fuentes Como PhoneExpert Que nos permite Evitar ese caos Nos permite evitar Ese problema Y la manera en que Trabaja PhoneExpert Es muy simple Aquí Si hacéis clic aquí Pone fuentes de Windows Estas son las fuentes Que están instaladas En Windows Y aquí nos da una lista 1817 Tengo yo Bien Aparte de esta lista Aquí podéis seleccionar Una fuente La que sea Por ejemplo Fresia UPC Y cuando seleccionéis Una fuente aquí Os va a marcar Todas las alternativas De esta fuente En Su vista previa Fresia UPC Se ofrece En diferentes alternativas Vol Vol Italic Italic Y Regular ¿Veis? Voy a marcar Futura BK Futura BK Se ofrece En dos alternativas BK PUC Y BK BT BUC Italic BK BT BUC Y BK BT BUC Italic Voy a marcar Gigi Gigi Solamente se ofrece En una alternativa Gigi Regular Voy a marcar Por ejemplo Alguna de Adobe Por ejemplo Yo que sé Fixed Disk Esta es una de sistema Bueno pues se ofrece Nada más que en una alternativa Voy a marcar Una de sistema Es una fuente de Windows Vamos Que eso no se puede utilizar Para Trabajar Todas las fuentes Que sean A Estas fuentes Que tienen una A Son fuentes de Estas fuentes Que tienen una A Indicada Son fuentes del sistema Son fuentes del ordenador Voy a hacer clic aquí En esta Una A de Adobe No una A mayúscula Las que tienen A A minúscula Son de Adobe Las que tienen una A Mayúscula Son del sistema Esta es una Bodoni Classic Bueno esta solamente Se ofrece En un formato Bodoni Classic Chancery Y si hago clic aquí En BUC Antigua Pues se ofrece En diferentes formatos Antigua Bold Antigua Bold Italic Y BUC Antigua Italic Y si yo me muevo Hacia arriba Vemos que no tengo Más fuentes Aquí tengo Una vista previa De las fuentes Puedo Esto ordenarlo Por nombres de fuentes Por alfabetos De caja alta Y baja Con lo cual Me va a mostrar Lo que es el nombre De la fuente Aquí Y opciones Del alfabeto De esa fuente Un alfabeto De caja alta Un alfabeto De caja baja Solamente Los números Solamente Solamente Los números Y los símbolos Solamente Los símbolos Los caracteres ISO En fin Lo normal Es mostrar Por font name Eso es lo normal Puedo ampliar El tamaño De la previsualización De la fuente O reducirlo Y puedo decir Que este cuadrado Sea más ancho Menos ancho Y puedo decir Que sea más alto Menos alto O sea Fijaos las opciones Que nosotros tenemos aquí Y aquí tenemos Diferente Ejemplo flotante Bueno No quiero Y podemos incluso Ordenarlo Podemos mostrar detalles De la fuente Con una pequeña Previsualización O podemos mostrarlo En miniaturas Thumbnails Yo prefiero miniaturas Porque cuando una persona Está eligiendo Cuando un creativo Está en pleno proceso creativo Lo que quiere Es ver miniaturas Para ver rápidamente El tipo de fuente Si es bonita O si es fea O como es esa fuente Bien Y aquí pues tenemos Diferentes cosas Podemos ordenarla Por nombre de fuente Por familia Por ejemplo Podríamos ordenar Las familias de fuentes Podríamos ordenar Por nombre de fuente Podríamos ordenar Por nombre O por familia Por el estado De la fuente Por el estilo De la fuente Diferentes estilos De fuente Por ejemplo Yo que sé Fuentes decorativas Fuentes de escritura De la mano En fin Podemos hacer todo Lo que nos dé la gana Yo voy a decir Por font name ¿Vale? Que va a empezar Por la A Y va a terminar Por la Y ¿Veis? Es más fácil Ordenarlo Por font name Aquí tenemos El task panel Este es el panel De tareas Esto es muy importante Porque aquí nos va a decir Las fuentes Que nosotros tenemos En nuestro sistema Operativo instaladas A mi me gusta Siempre que utilizo Un gestor de fuentes Saber las fuentes Que yo tengo En Windows Instaladas Para que no me haga Una trastada Porque no es la primera vez Que un gestor de fuentes Cuando va a previsualizar Fuentes En realidad No las previsualiza Sino que te las mete Y te las instala Todas en Windows De manera temporal Y como sean 40.000 fuentes Prepárate amigo Prepárate amiga Porque tu ordenador Ni siquiera va a arrancar Cuando lo dejas El botón de encendido La próxima vez Va a ser espantoso Yo ya he pasado eso así Y no quiero volverlo a pasar Sin embargo Con font expert Esto no pasa Esto no pasa Tú simplemente Vas a poder Ver las fuentes de Windows Y vas a poder ver Todas las fuentes Que tienes en tu ordenador Sin necesidad de liar nada Y va a quedar Perfecto ¿Vale? Bien Bueno Ya hemos aprendido a ver Las fuentes Hemos aprendido a previsualizarlas Si yo clico en una fuente Por ejemplo En Adobe Cashflow Aquí abajo Tengo lo que es la tabla de caracteres Y la puedo ver Aquí puedo ver Todos los caracteres de la fuente O Algunos Si yo clico aquí Puedo mostrar Por ejemplo Esto de Bopomofo Que esto es japonés ¿Veis? Porque esta fuente Tiene caracteres japoneses Tiene también Caracteres para Etiopía ¿Veis? En fin Es una fuente multilingüal ¿No? Que permite un montón Tengo Cherokee Otro de los caracteres especiales Esto me recuerda a mí A otro idioma En fin Tiene caracteres árabes En fin Podéis mostrar lo que queráis Yo voy a mostrar Tiene también También una selección de flechas Son poquitas Pero tiene alguna ¿Veis? Bueno Es una itálica En fin Bueno Aquí podéis mostrar Los caracteres Yo les voy a dar A todos Caracteres para Bengali ¿Veis? Caracteres Por ejemplo Símbolos de moneda Que nada más que tiene El centavo Y el euro Y otros símbolos de moneda más ¿Veis? Los tenéis aquí En fin Y para extensions En fin Diferentes tipos de laos ¿Veis? Diferentes tipos de De caracteres Yo por ejemplo Podría seleccionar Si defino todos los caracteres definidos Lo que voy a mostrar Es la fuente Entera Y por supuesto Otra fuente Una open type Por ejemplo La gen cfb Open type Pues tiene otros caracteres Yo por ejemplo Podría tener aquí Formas de presentación A En fin Cirílico Que en este caso No hay caracteres Cirílicos Para esta fuente Digamos que Fontexpert Aquí te permite Mostrar todos los tipos De caracteres Posibles Para la fuente Variantes de fuentes Pequeñas En fin Todo Aquí podríamos verlo Yo le voy a dar A all defined characters Todos los caracteres definidos Para ver Toda la fuente En conjunto Y esto es lo que nos puede ofrecer Toda esta fuente Si hago clic en Adobe Min Pues por ejemplo Aquí tengo todo lo que me ofrece Esta fuente Que parece para chino Eso de nombre Min Y si yo por ejemplo Clic Yo voy a moverme para abajo Voy a hacer aleo regular Pues aquí tengo todos los caracteres Para la fuente Aleo regular Puedo esto hacerlo más grande O puedo hacerlo más pequeño Y si hago clic en un carácter Pues me lo amplía ¿Veis? Por ejemplo Esto no tengo que ver muy claro cómo es Clic Voy a bajar para abajo Esta cosilla de aquí Plaf Lo muestra Lo puede ampliar Cuando hacéis clic Y mantenéis pulsado El botón izquierdo El ratón Sobre el carácter Pues os hace clic Os sale como una lupa Y os lo amplía Y además os dice El código del carácter Bien Esto lo tenemos Claramente Aquí tendríamos opciones Para configurar el panel Etcétera Bien Esto de momento Tal y como viene por defecto Ya podéis vosotros Trastear Por vuestra cuenta Porque mi objetivo No es explicaros El font expert De la A a la Z Al máximo Sino cómo trabajar muy rápidamente Con el font expert ¿Vale? Y recordad que estamos viendo Las fuentes de Windows Pero la verdadera potencia De esto está aquí En la work list En la lista de trabajo Cuando yo me voy a work list Y hago clic aquí En work list ¿Qué ocurre? Que yo Me debo de crear Una lista de trabajo Porque si yo soy Un diseñador profesional Y voy a trabajar en Illustrator O voy a trabajar en InDesign Evidentemente Yo tengo que poder ver Todas las fuentes Que hay en mi disco duro Para puedo Para luego poder Seleccionar Y poder ver Las que a mí me gustan ¿Vale? Y voy a hacer Una cosa Yo me voy a A ir aquí a work list Hago clic aquí Y me voy a crear Una lista de trabajo Una work list Y para ello Voy a hacer clic Aquí Aquí Y yo Tendría La posibilidad De abrir Un archivo De listas de trabajo Que se me va a la carpeta Mis documentos Que yo la tengo aquí Desenfocada Pero bueno Se me va a mis documentos Pero yo voy a hacer esto Lo primero que voy a hacer Para crear una lista de trabajo Es una cosa Fijaos que Yo quiero que os familiaricéis Con el ejemplo De la work list Porque aquí podéis Añadir ficheros A la work list O quitar ficheros Pero Aquí podréis ir a grabar Una lista de trabajo Pero bueno La lista de trabajo Como tal No te permite Crear una nueva lista Desde aquí Si no tiene ficheros Añadidos a la lista de trabajo Es decir La lista de trabajo Hay que llenarla Y para llenar la lista de trabajo Lo que tenemos Es que buscar fuentes Por tanto Si tú haces clic aquí En fuentes de Windows Automáticamente te muestra La fuente que ya tienes Instalada en Windows Pero la potencia Aquí está en nosotros Poder ver las fuentes De nuestro ordenador Y para ello ¿Qué hacemos? Nos vamos a la work list La work list Está vacía Pero vamos ¿A qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar fuentes Yo voy a hacer clic aquí En buscar fuentes Y fijaos Que aquí Tengo un montón De discos duros Que yo tengo en mi ordenador Yo aquí tengo uno Que se llama Stock Tipográfico Yo voy a darle aquí A remove folder Porque yo puedo Quitar la carpeta Y le he dado a remove folder No por nada Sino porque yo quiero Partir desde cero Quiero partir desde cero Para crear Una lista de trabajo Correctamente Y para buscar fuentes Voy a cerrar esto ¿Vale? ¿Por qué he quitado Esa carpeta De stock Tipográfico? Bueno Porque ahí es donde Tengo toda la fuente Pero yo ya ese paso Lo tenía hecho previamente Porque como utilizo El font-exper Para trabajar con Illustrator Lo tenía hecho previamente Pero lo voy a borrar Lo he borrado Para que nosotros Empecemos desde cero Como si no supiéramos nada Así que Estamos en las fuentes De Windows Yo me voy a worklist Porque quiero ver Las fuentes que hay En mi ordenador Y lo que voy a hacer Es que me voy a crear Una lista de trabajo Para ello voy a buscar fuentes Y aquí Yo tengo un montón De discos duros ¿Veis? C de Sigui de un terabyte Otro de trabajo De dos terabytes Uno nada más que para YouTube Este de dos terabytes también Bien Yo las fuentes Que he ido coleccionando A lo largo de mi vida Desde los años 90 hasta ahora Las tengo en el disco duro D En una carpeta Que se llama Directorio Una carpeta ¿No? Antiguamente se decía En la época de MS2 Se decía directorio Hoy se dice ya carpeta Bueno En una carpeta Que se llama Stop Tipográfico ¿Vale? Pero bueno ¿Qué pasa? Si yo me voy aquí Hago clic aquí en D Yo podría decirle Si yo hago clic aquí Que me busque Todas las fuentes Del disco duro D Pero Lo correcto No es esto Lo correcto es Las cosas Tenerlas ordenadas ¿Vale? Las cosas Tenerlas ordenadas Entonces ¿Qué ocurre? Yo todas las fuentes Que he ido coleccionando Las tengo En una carpeta Y sé que están Dentro del disco duro D Yo cuando vosotros Se ha que descarguéis Una fuente de internet Porque la habéis comprado Si no la habéis comprado La habéis descargado De otros medios Estos repositorios De Linotype De Agfa De lo que sea Y os habéis descargado Mil fuentes Y bueno Y no la habéis comprado Pues hombre No es lo recomendable Lo recomendable Es que la compréis A mí YouTube Me obliga a decirlo ¿Vale? Que compréis Las fuentes Que compréis el software Todo Pero oye Si os habéis bajado fuentes Sin comprar Y las tenéis en una carpeta Del disco duro Esto funciona igualmente igual Esto sirve igual ¿Vale? Bien Entonces lo normal Es que sea que tú Hayas comprado las fuentes O no Que yo recomiendo Que se hagan Siempre las fuentes Las descomprimas Y las lleves A una carpeta De tu disco duro Yo Para ordenar un poquito De los nombres Le he puesto Stock de fuentes Stock tipográfico ¿Vale? Y ahí voy metiendo Todas las fuentes Que me descargo ¿Vale? Sea que sean Fuentes gratuitas O sea que yo ya compré Una fuente Ya yo he comprado Un pack que trae Mil fuentes Por ejemplo De Adobe Y las tenga En el disco duro Lo que hago Es que las descargo En una carpeta Que yo le llamo Stock tipográfico Y eso es como un baúl Esa carpeta Donde voy metiendo Todas las fuentes Que yo tengo Bien Yo lo que voy a hacer ahora Es que a la hora De buscar fuentes No le voy a decir A esto que se vuelva loco Y que empiece a buscar Por todas partes Sino que busque En el directorio Donde yo tengo Todas las fuentes Que voy comprando Que me voy descargando Que voy haciendo estas cosas Así que para ello Voy a hacer clic en Add folder Y esto ya me va a permitir Navegar por el disco duro Y aquí Me voy a ir a D Voy a hacer clic aquí En la flechilla Para que se muestren Todas las carpetas Que tengo aquí en D Las cuales yo estoy ocultando Porque evidentemente Yo tengo muchas carpetas Tengo carpetas personales Y hombre Evidentemente Pues no quiero que se vean No por nada No porque oculten En el secreto Pero bueno No quiero que se vean Por lo menos Por tener un poquito De privacidad Pero sin embargo Aquí ya os estoy mostrando Esta carpeta Fijaos lo que pone aquí Stock tipográfico 1 Aquí Dentro de esta carpeta Yo tengo un montón De fuentes Si yo clic aquí En la flechilla Fijaos todas las fuentes Que yo tengo Venecianas Garaldas Transición Modernas Tengo Fuentes TrueType TTF Fijiones espaciadas Matemáticas Linotype Library Gold 6 Linotype Gold Edition 1.7 Helvéticas Fuentes de Open Source Fuentes Fontfolio 9.0 De Adobe Fuentes de Dafont Incluso tengo hasta Fuentes para crear Cheques bancarios Con el estándar CMC7 O sea yo tengo De todo Tengo aquí Tengo increíble De fuentes Bueno Yo voy a hacer Click aquí Porque si yo hiciera Click en una carpeta Incluso podría Seguir navegando Y ver todas Las fuentes De venecianas Tengo Adobe Jensen Adobe Jensen Apple Lime Berkeley Columbus Tengo Tengo un millón De fuentes Pero a mi no me interesa Mostrar esta carpeta Irme metiendo Dentro de carpetas Para yo por ejemplo Seleccionar esta carpeta Darla a aceptar Y buscar esta fuente No, 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 no Yo voy a hacer Click aquí En esta flechilla Para contraerlo Voy a hacer click Aquí en esta flechilla Para contraerla Y yo aquí Voy a hacer simplemente Click aquí Donde pone Stock tipográfico Un solo click Voy a desmarcar Voy a hacer click Aquí donde pone Nada más que Stock tipográfico Voy a contraerlo Si le dois aquí A la flechilla Se os contrae Se os expande Si le dais click aquí Se os contrae Yo simplemente voy a hacer click Aquí donde pone Stock tipográfico Y lo voy a dejar Así marcado Con esta flechilla Contraída Porque al hacer click Aquí Y tenerlo de esta manera Lo que va a pasar Es que yo voy a coger Todas las fuentes Que hay dentro ¿Vale? Todas Todo esto que está Aquí adentro Todo esto que está Aquí adentro Lo voy a llevar Al ordenador Así que le voy a dar A cancelar de momento Para que lo veáis bien Y a la hora de buscar fuentes Voy a decir que Add folder Que añada carpeta Me voy a ir al disco duro Y aquí Dentro de todas las carpetas Voy a hacer click En stock tipográfico Un solo click Si se me expande Yo puedo contraerlo Lo contraigo Y ya está Y lo dejo aquí Click en stock tipográfico Y es lo que voy a hacer Aquí puedo filtrar El tipo de fuentes Que yo quiero coger Quiero coger solamente Fuentes open type Fuentes type 1 Fuentes true type Fuentes true type Collection Raster Yo voy a darle a cancelar Porque esto Primero lo tenemos que marcar Yo voy a marcar Que quiero coger fuentes True type Type 1 Open type True type collection Y raster ¿Vale? Fuentes font Bueno las raster No las voy a coger ¿Vale? No me interesan Y las true type collection También las voy a coger ¿Vale? Voy a coger fuentes De este tipo True type Type 1 Que son las de Adobe Y las open type Que ya estuvimos explicando Cuáles eran Y también las true type collection Así que va a buscar Todas las fuentes De mi disco duro De estos tipos de fuentes Las raster Que son como fuentes de pantalla Y eso no me interesan Voy a darle a add folder Volvemos otra vez Al disco duro de Y voy a seleccionar La carpeta Que tenemos aquí Esto es tipo gráfico O clic aquí Se me expande Pero si hago clic aquí arriba Aunque esto esté expandido ¿Vale? Si hago clic aquí arriba Se me van a coger Todas las fuentes Que tenga esta carpeta Voy a darle a aceptar Y fijaos lo que ha pasado Se me ha añadido una carpeta De stock tipográfico 1 Que ahí es donde tengo yo Todas las fuentes Que voy comprando Descargando Etcétera Y como está esta carpeta Marcada Si hago clic aquí La desmarco Si hago clic aquí La vuelvo a marcar Tiene que estar marcada Para decirle a FontExpert Que encuentre Find Font ¿Vale? Si yo hiciera clic aquí En G Pues me encontraría Fuentes Aquí en stock tipográfico 1 Y en el disco duro G ¿Vale? Pero yo no quiero eso Yo voy a desmarcar aquí Y voy a mantener esto Solamente marcado Stock tipográfico 1 Porque yo siempre recomiendo Que todas las fuentes Que vayáis comprando O que os vayáis descargando Las metáis siempre En la misma carpeta Y dentro de esa carpeta Subcarpetas Como habéis visto Que yo tenía Que tenía venecianas Que tenía Diferentes tipos ¿Vale? Una vez que ya esto marcado Le voy a dar Start Search Comenzar búsqueda Y fijaos Lo que va a empezar A pasar Ya esto está buscando 21.000 23.000 28.000 30.000 Archivos 35.000 41.000 Archivos Que haya 43.000 Archivos Ahí dentro No significa Que haya 43.000 Fuentes ¿Vale? Puede haber Archivos Que por ejemplo Sean fuentes Raster Que nosotros No vamos a utilizar Ahora Lo que se están Es procesando Estos archivos ¿Veis? 43% Esto va muy rápido Para 43 Para 43.000 Archivos Fijaos Lo rápido Que va Y es que es una maravilla De verdad Ya os digo Es una Maravilla Nos hace perder Tiempo Podría haber cortado El vídeo Haber hecho un flash Pero no, no, no Lo he dejado Trabajando Para que veáis Que esto Trabaja Pero rápido 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 Y ya veráis Por eso digo Que es una maravilla Usarlo Y yo De verdad El font expert Es lo mejor Ahora está buscando Fuentes Y ya tiene Todas Las fuentes Encontradas Todas Vale Pero claro Aquí un montón De cosas Y esto no dice Nada No os dice Nada Esto de Zurich Betebol Sabon Roman Rockwell Olympian News Minion Pro Mathematical LTL LTAfrica Linotype TypeSite Esto no dice Nada ¿Verdad? Cuando ya encontré Todas las fuentes De este Panel De stock Tipográfico 1 Y hemos buscado TrueType Type1 OpenType Y TrueType Collections Ahora Ya una vez que ha terminado Vamos a decirle Add all to work list Y fijaos lo que va a pasar Va a empezar a trabajar Y ya veréis Lo que va a pasar Todas esas fuentes Las va a empezar a procesar Y nos las va a llevar A una lista De trabajo Y con esa lista De trabajo Nosotros vamos A poder Empezar a trabajar Fíjate Que aquí pone Un texto Que dice FontExpert 43.416 Ficheros Añadidos A la lista De trabajo Voy a cerrarlo Y ahora ya voy a cerrar Esto Y ahora me voy A la work list Si yo me voy A las fuentes De Windows ¿Cuántas fuentes Tengo instaladas En mi sistema? 1817 Que eran las que yo tenía Ya instaladas En mi Windows En tu Windows tú tendrás otra ¿Qué significa? Que esto va bien Esto no nos ha hecho Ninguna trastada No nos ha hecho Nada raro Windows nos lo está Protegiendo Mantiene nuestras fuentes Pero si me voy A work list Fíjate Lo que ha hecho Todas las fuentes Del stock Tipográfico Nos las ha llevado A la lista De trabajo Todas Las fuentes De la carpeta Del stock Que tenemos Stock tipo gráfico Uno Se llama la carpeta Todas las fuentes Nos las ha llevado Ahí Todas Y ahora Podemos Previsualizar Esas fuentes Por ejemplo Si hago clic aquí Ya vemos que podemos Ver esta fuente Si hago clic aquí No puedo ver esta fuente ¿Por qué está pasando esto? Bueno Yo tengo muchas fuentes Que funcionan Y fuentes viejas Que no funcionan Por eso el hecho De que aquí no veamos Una lista previa De estas fuentes No significa Nada Significa Sencillamente Que son fuentes Que no podemos usar Yo tengo fuentes Muy antiguas Y no se pueden mostrar Esas fuentes Antiguas Porque son fuentes Que no están funcionando Sin embargo Si que tenemos Una lista Completa De todas las fuentes Que tenemos En la carpeta Stock tipo gráfico Y claro Tenemos 43.000 archivos Pues fíjate Que si tenemos 43.000 archivos Vamos a tener aquí Que pasarnos Por lo menos 4 horas O 5 horas Revisando las fuentes Porque de hecho Yo le estoy dando A la rueda del ratón Para abajo Y esto no termina De la cantidad De fuentes que hay Esto no para de bajar Y fijaos Que esto aquí El indicador de bajar Sigue muy alto Eso significa Y vamos por la B Todavía queda la C La D La E Fijaos La cantidad de fuentes Que nosotros tenemos aquí Esto es bestial Con lo cual Revisarse 43.000 fuentes Que yo tengo En el ordenador Pues es Increíble Es increíble La cantidad de cosas Que se pueden hacer Claro que podéis cambiar El tamaño Para poder mostrar Más fuentes En pantalla Y también cambiar El ancho Por si queréis Mostrar más Yo por ejemplo Podríamos ir mostrando Más fuentes Lo que pasa Que a mí no me gusta Estos Porque no se ve bien Entonces Yo prefiero Poner un tamaño Más bien grandecito Y un Ancho Así Razonable Que me permita Un ancho así Razonable Y un alto así Grandecito Que me permita Ver la fuente Con cierta calidad Porque si no No lo voy a ver Tengo hasta fuentes cristianas Tengo de todo tipo De fuentes Aquí Clarendum Bueno si yo Clico aquí Con el botón izquierdo Otro no lo suelto Y avanzo un poco Para abajo Ya me iría Le pegaría un avance Importante Estaría en la G Fijaos la cantidad De fuentes Que yo tengo aquí Y para eso Nos vale un gestor De fuentes Porque yo ahora Puedo ir viendo Todas las fuentes Que tengo En el ordenador Y si a mí me gusta Una Por ejemplo Yo que sé La Vamos a seleccionar Alguna La por ejemplo No sé Alguna Como puede ser La Alguna extraña O alguna Así bonita Fijaos la cantidad De helvéticas Que yo tengo Yo Me apasionan Las helvéticas Son unas fuentes Que me encantan Por lo limpias Que son Y lo claras Que son A la hora De transmitir Un mensaje Las letras De palo Me encantan Fijaos que yo A lo mejor Puedo coger Los colecciones De helvéticas Increíble Fijaos que yo Por ejemplo Puedo Avanzar Hacia abajo No tengo miedo A las helvéticas Porque la verdad Es que me encantan Pero imagínate Que yo quiero Por ejemplo Instalar La fuente Pues no sé Por ejemplo La fuente Hollywood Por ejemplo Que os quiero Instalarla Pues simplemente Hago clic en ella Botón derecho Del rector Instalar Y te la instala A mi lo de activar Temporalmente Me gusta liarme Con esto Yo simplemente Le das a instalar Y ya te la instala En el ordenador Directamente O sea O esta que parece interesante La Holstein Ball Haces clic Instalar Flaps Y desde tu lista De trabajo Te la instala ya En Windows Directamente O sea Es una maravilla Esa es la ventaja De trabajar Con un gestor De fuentes Pero si te parece bien Vamos a trabajar Ahora de una manera Todavía más profesional Trabajando Con las listas De trabajo En el sentido De podernos crear Listas de trabajo Personalizadas Y poder descargar Fuentes De páginas web Como Font Skirrell Que son fuentes Gratuitas Pasarlas Al disco duro Trabajar con ellas En Fonesper Y tenerlas disponibles En Windows Para trabajar con ellas En Illustrator Si te parece bien Vemos eso Ahora mismo Bien No sé si recordáis Que antes hablábamos De cuadrículas De línea base En InDesign Y los problemas Que pueden ocurrir En Illustrator Cuando nosotros Estamos haciendo un texto Y resulta De que El ritmo De caída vertical No sé si lo recordáis No queda bien Si no es en este vídeo Es en otro vídeo No sé si recordáis Que por ejemplo Si nosotros cogemos Un Loren Ipsum Un texto Loren Ipsum Como puede ser Por ejemplo Este de aquí Yo voy a darle Para atrás Y voy a Decir Que esto Me haga 10 Párrafos Que comience Con el Loren Ipsum Mismo Me da igual Voy a copiarlo todo O venga no Voy a decirle Que no comience Con el Loren Ipsum Para ser un poco diferente Bien Voy a coger Todo Vamos a ver Si he hecho 10 párrafos Si Vamos a ver Voy a darle otra vez Voy a copiar Todo el texto Ya sabéis Como se copia Todo el texto Simplemente pulsáis Con el botón izquierdo Del ratón Al principio Del texto No soltáis El botón izquierdo Del ratón Y vais moviendo El ratón Para que se vaya Marcando el texto Y a llegar al final De lo que queráis Marcar Control Soltáis el botón izquierdo Del ratón Y control C Bien Voy a Adobe Illustrator Y aquí en Adobe Illustrator Fijaos que yo puedo poner Un cuadradito de texto Que no explico Cómo se hace Porque ya Lo dijimos Antes Cómo se hacen estas cosas Voy a hacer clic aquí Que no se ve en ese cuadrado Y hago clic aquí Bien Sigue habiendo texto sobrante Pero me va a dar igual O Sencillamente Voy a hacer una cosa Voy a coger Todo esto Lo voy a editar Voy a hacer clic aquí Con la herramienta de texto Pulsando la T Voy a ir borrando Los espacios que tenemos Aquí en blanco Para que veáis Los problemas Que nosotros podemos tener En Adobe Illustrator Pero son problemas Que se presentan también En InDesign Yo hablaba de líneas De cuadrícula base Que quiero explicar ahora Cómo se hace Una línea De cuadrícula base Y quiero explicarlo Cómo se hace también En Illustrator Lo que pasa es que Una línea de cuadrícula base Al estilo de InDesign Que se puede hacer en Illustrator Y poca gente Trata este problema Para seguir El ritmo vertical De un párrafo Y yo explicaba antes Lo que es un ritmo vertical Aunque nosotros Podemos hacer esto Hay ciertas cosas Que son insalvables Hay ciertas cosas Que no tienen arreglo Porque es como intentar Meter 5 litros de leche En una botella de un litro Sería fantástico ¿Verdad? Muy ecológico Porque se ahorraría en base Pero es imposible De momento es imposible No podemos comprimir 5 litros en uno Bien Yo tengo todo esto hecho Yo me voy a ir a párrafo Lo voy a justificar Como veis Aquí lo tengo justificado Le digo que separar Y no le doy Mayor Mejora A esto Voy a No me hace falta Darle mayor mejora Voy a Tengo aquí Los 4 3 cuadrados Los voy a Distribuir Para que me quede así Como Centradito En la pantalla Muy bien Y explicamos antes también Lo que era distribución Etcétera Aquí 4 4 columnas de texto Que tienen un determinado tamaño Están a 12 puntos Y vemos que todo el texto Queda bien Pero claro Hay un problema Hay un problema ¿Qué problema tenemos aquí? El problema que nosotros Podemos tener aquí Es en el fin De un párrafo Y el comienzo de otro Normalmente Si os dais cuenta Nosotros podemos saber Perfectamente Donde está el fin De un párrafo Y el comienzo de otro ¿Sabéis por qué? Porque cuando termina la palabra Ya no hay más justificado Por tanto Fijaos que Voy a ampliar un poco Esto Lo voy a marcar con un cuadrado Es un párrafo ¿Lo veis? Esto es un párrafo No lo voy a poner relleno Porque si no Un poco vamos a ver ¿Verdad? Voy a darle un color rojo Mismo Aquí Y esto le voy a quitar el relleno Voy a pulsar la tecla Ñ minúscula ¿Veis? Esto es un párrafo Porque comienza aquí Y termina aquí ¿Veis? Como ya no hay más justificado Esto va Justificando Justificando Va siendo justificado Que es como un bloque ¿Vale? Y lo tenéis ahí Y ya ahí No tenemos más Texto que sigue Esto es un párrafo Que ha terminado ahí Todo este conjunto Es un párrafo Bien Vamos a ver el siguiente párrafo El siguiente párrafo Tiene que ser Este de aquí ¿Veis? Porque esto comienza aquí Y sigue 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 Hasta aquí ¡Plaf! Que termina! Bueno Se puede ver Perfectamente Los principios Y los fines de párrafo Lo que pasa Y esto si es como lo hacen Todas las revistas Lo que pasa Es que si nosotros Queremos añadir un detalle De confort Como un pequeño espacio Después de los párrafos Podéis hacer clic aquí Clic aquí Clic aquí Para marcarlo Siempre con la tecla mayúscula Del teclado Pulsada ¿Veis? Ahí Y yo me voy a párrafo Y le digo que me dé Un espacio más sutil Y voy a ir Como veis Aumentando espacio Voy a decir que después De los párrafos Haya Un espacio de confort De separación De 5 puntos Bien El problema de esto Es que me diréis Bueno Cuando yo hago esto Parece que los párrafos Son más elegibles Pero Hay un problema El problema que nosotros tenemos Es que ya los párrafos No nos caen todos igual ¿Por qué pasa esto? Bueno Pues esto pasa Por una sencilla razón Esto pasa Porque Si yo aquí tengo Tres párrafos 1 2 Y 3 Lo que meto son dos espacios Un espacio Y otro espacio Claro Este párrafo Mete otro espacio Por debajo Evidentemente Yo meto Tres párrafos Tres espacios debajo Primer párrafo Su primer espacio Segundo párrafo Su segundo espacio Tercer párrafo Su tercer espacio ¿Cuántos párrafos tengo aquí? 1 2 Y 3 ¿Y cada párrafo ¿Qué pasa? ¿Que meto un espacio debajo? Sí Bueno pues Primer párrafo Su espacio debajo Segundo párrafo Su espacio debajo Tercer párrafo Su espacio debajo Por tanto Por tanto Esta columna Y esta columna Van a quedar Perfectamente alineadas Perfectamente Perfectamente Sin embargo Aquí ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de párrafos Y por tanto El mismo número de espacios Sin embargo Aquí voy a tener un problema ¿Cuántos párrafos tengo? En esta columna 4 párrafos Fijaos Primer párrafo Dice como sabe este tío Que esto es un párrafo Porque veis que no sigue justificando Aquí comienza a justificar 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 Y aquí ya cuando va Justificar es que se va haciendo un bloque bonito de texto así Y aquí ya Como se ha terminado El sentido lógico De lo que quiere decir Todos estos textos La persona que escribe Ha pulsado intro ¡Talaf! Y ha empezado a escribir un nuevo párrafo ¿Y veis? Y aquí se ha creado otro bloquecito de texto Aquí se quiere decir otra cosa diferente O que está relacionada con la anterior Pero se le quiere dar Un sentido O una explicación aparte Y se ha creado otro párrafo de texto Que comienza aquí Y termina aquí Voy a buscar en En Wikipedia Que significa Párrafo de texto Si queréis Pero Lo que dice más o menos la RAE Que para mí la RAE Es quien hay que seguir en temas lingüísticos Lo que dice la RAE Es que un párrafo de texto Es un conjunto de líneas Que están seguidas Que tienen un contexto Que tienen un sentido No estoy diciendo La definición literal de la RAE No lo estoy diciendo Simplemente la estoy adaptando Lo que yo recuerdo Es un conjunto de líneas Ahora de una composición y una edición Que una cosa es lo que diga la RAE O una cosa es el lenguaje Y otra cosa es el sentido gráfico del lenguaje Es decir Cómo se pintan las palabras con las letras Cómo se dibujan las palabras con las letras Los japoneses Los japoneses y los coreanos Sabrían mucho de esto Con los pictogramas La manera que tienen de escribir Que para mí es un misterio Me encantaría aprenderlo Bien Quiero decir Nosotros en cierta manera Hacemos algo parecido Porque escribimos letras Y lógicamente tienen un significado gráfico El lenguaje es puramente gráfico Todo lo que escribimos Siempre tiene un diseño Tiene un estilo Pero una cosa es lo que diga la RAE Que la RAE diría Que esto es un párrafo Que comienza aquí Y termina aquí Y otra cosa es Lo que diga Illustrator Y lo que diga InDesign Que para InDesign Esto es un párrafo Y esto es otro párrafo ¿Por qué? Porque evidentemente Estamos hablando del sentido gráfico De las palabras Es decir Está tratando con una serie de elementos Interlineados Separaciones Que van a representar ese párrafo De manera gráfica Por tanto ¿Qué ocurre? Pues ocurre Que digamos que aquí tenemos Un bloque de texto Y aquí tenemos como otro bloque de texto Aunque sea el mismo Ideológicamente Porque comienza aquí Están las mayúsculas Están aquí Luego termina aquí Con el punto y aparte Pero InDesign Esto lo está viendo como un párrafo Lo está viendo como un párrafo Porque evidentemente Es un bloque de texto Entonces ¿Cuántos párrafos tenemos aquí? Tenemos Uno Dos Tres Y cuatro ¿Cuántas letras ¿Cuántas separaciones Después de párrafos Tenemos aquí? Una Dos Tres Y cuatro Y no sé si os dais cuenta De una cosa Aquí hay cuatro separaciones Porque hay cuatro párrafos Aquí hay tres separaciones Porque hay tres párrafos Y aquí hay tres separaciones Porque hay tres párrafos ¿Sabéis lo que significa? Lo que significa es que Estilísticamente Esto Va a quedar perfecto Con esto Estas dos cosas Estilísticamente Quedan muy bien Sin embargo La tercera columna Nos da un fallo La tercera columna Nos da un fallo Es esta de aquí ¿Veis? ¿Y por qué da un fallo? Porque se extiende Más abajo de las demás ¿Por qué está pasando esto? Bueno Esto no hace falta De verdad Ser un premio Nobel de literatura Para entenderlo Ni tampoco tener Un máster en ingeniería Es muy fácil Sencillamente Porque hay más separaciones Una Dos Tres Y cuatro Y por tanto Empuja más Hacia abajo Por tanto Si queréis Una manera Rápida De arreglarlo Es Que siempre Haya las mismas separaciones Yo voy a hacer clic aquí Con la herramienta de texto Y lo que voy a Es A ponerme aquí detrás Le voy a dar A suprimir O voy a subir Hacia arriba Y voy a hacer Que esto Ya no tenga cuatro párrafos Sino que tenga tres párrafos Y fijaos lo que pasa Que el texto Queda perfectamente Arreglado Y esto Ahora mismo Tiene un ritmo De caída Vertical Perfecto Y vosotros me diréis ¿Qué es un ritmo De caída vertical Perfecto? Un ritmo de caída Vertical Perfecto Es que Todas las líneas Están perfectamente Dispuestas En su mismo lugar ¿Veis? Están perfectas Me voy a bajar Más abajo Perfectas Voy a ponerme aquí mismo A ver qué pasa Perfecto No tenemos una línea Que cae más arriba Otra que cae más abajo ¿Veis? Aquí ya tenemos Un problema ¿Por qué tenemos Un problema? Bueno Nosotros tenemos Un problema Porque aunque Aparentemente Tenemos un ritmo Vertical Perfecto Sí que os quiero Enseñar una cosa Que no os habéis Dado cuenta Tenemos un ritmo Vertical De caída Perfecta En conjunto Al bloque De texto Desde su inicio Hasta su fin Pero dependiendo 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 De Donde están Las separaciones Entre párrafos Ese ritmo Puede verse Alterado A lo largo Del texto Por tanto Aunque al final Nos quede Centrado Y nos quede bien El ritmo De texto Vertical No es el mismo En todas partes Cualquier tutorial De InDesign Que haya por ahí O de Illustrator Que haya por ahí No va a tratar Me extraña a mí No digo que alguien No lo haga Pero es muy raro Que vaya a tratar Los textos Como yo los trato ¿Por qué? Porque yo ya Tengo tutoriales Hechos de InDesign Y me gusta La maquetación Profesional En artes gráficas Entonces Aunque esto Aparentemente Está muy bien Tú coges un cuenta hilos Que es esta lupita Que yo os decía antes Empezáis a mirar el texto Y yo esto automáticamente Ya lo marco Como un texto Que no está bien O que tiene un fallo No que no esté bien Está bien Lo que pasa Es que ya tiene un fallo Entonces yo se lo voy A informar al cliente Le voy a decir Mire Que la caída El ritmo de caída No es el correcto Es pasable Se puede imprimir Va a quedar bien Pero el ritmo de caída No es el correcto Claro No se lo indicaría Un cliente final Si se lo indicaría Un cliente profesional Porque un cliente final Probablemente No sepa Ni lo que es Un ritmo de caída Una empresa Se dedica a hacer tornillos O muebles Probablemente no sepa Lo que es Un ritmo de caída En un párrafo Aquí vemos que Se vuelve a arreglar El ritmo de caída Entre este y este Pero aquí no Claro Me podréis decir Oye Y como al final Acaba cuadrando De manera perfecta Hombre Acaba cuadrando De manera perfecta Por la sencilla razón De que nosotros Tenemos Tenemos Un interlineado Establecido En un determinado Número de puntos Y aquí nosotros Tenemos también El mismo interlineado Y el mismo interlineado Y tenemos el mismo Número de párrafos Y los mismos espaciados Con lo cual Aunque se produzcan Estos desajustes En el ritmo de caída Del texto Al final Va a quedar bien ¿Esto es pasable Para la publicidad? Sí Sí Porque Sinceramente Vosotros Cuando veis una publicidad De alguien Cogéis un cuenta hilos Y empezáis a buscar los fallos Yo vamos Yo no creo que nadie Haga estas cosas Luego esto Sí Es pasable Es correcto Está bien Es profesional Pues casi Digamos que vale No es lo mejor del mundo Pero vale Por eso InDesign Sí que incorpora Una cosa que se llama Cuadrícula de línea base Y yo Lo tengo aquí abierto Esto Tengo abierto InDesign Yo voy a hacer una cosa Para aquella gente Porque yo decía Bueno Antes Esto no se puede arreglar No se puede Si tú trabajas con Illustrator Tú no puedes trabajar De esta manera Con un ritmo de caída Bueno InDesign Resuelve estos problemas Y yo Quiero mostraros Que podéis conectar Perfectamente InDesign Con Adobe Illustrator A la hora de trabajar No hay problema Os lo voy a enseñar Mirad Si yo me voy aquí Archivo En InDesign Le doy a nuevo Le doy a documento Voy a crearme un documento A4 Anchura, altura La orientación Columna Voy a dejarle los márgenes Y puedo darle Incluso una previsualización Del documento Si marco y desmarco Podemos ver Cómo quedaría este documento Si yo le digo A3 Fijaos que automáticamente Ya me mostraría el documento En A3 Y le voy a decir que A4 Lo voy a dejar así Un simple ejemplo Voy a darle a OK Y ya me tengo yo Creado el documento Aquí En InDesign Fijaos que sencillo Y ahora Voy a hacer una cosa Voy a crearme Voy a irme a ver Y aquí en Cuadrículas y guías Voy a mostrar Esto que pone Mostrar cuadrícula base Voy a hacer clic aquí Y automáticamente Ya me han aparecido Estas líneas ¿Veis? Que tengo aquí Si yo le doy a Control-K Yo automáticamente En cuadrículas Podría ajustar El incremento De las cuadrículas Yo podría decir Que en vez de 12 puntos Sean 25 puntos Y si le doy a OK Automáticamente Me cambian las cuadrículas De línea base Pero Para no complicarnos la vida Para que veáis el ejemplo sencillo Voy a darle a Control-Z Esto yo lo voy a dejar A una caída De 12 puntos ¿Por qué ponemos Puntos y no milímetros? Ponemos puntos y no milímetros Porque normalmente Cuando se trabaja con fuente Siempre vamos a trabajar con puntos ¿Vale? Bien Yo voy a dar a Control-K Y recordad Que son las preferencias Control-K Y si yo me voy a cuadrículas Estamos en InDesign Lo recuerdo Aunque este es un curso de Illustrator Y me diréis ¿Y por qué? ¿Y por qué? Porque vamos a conectar InDesign Con Illustrator Bien Yo Tengo aquí las cuadrículas Y tengo un incremento Una caída de 12 puntos Voy a darle a OK Y correcto Me voy a crear un cuadrado Una herramienta de texto O una herramienta de marco rectangular Voy a crear una herramienta De marco rectangular mismo Y claro Lo bueno que tiene Voy a imaginar Que esto Es Un texto para publicidad ¿Vale? Y hay que crear una herramienta De marco rectangular Me imagino que es un texto Para publicidad Ya me he creado El marco rectangular ¿Veis? Si hago clic aquí Me puedo crear marcos De diferentes tipos Voy a hacer clic aquí En la herramienta de selección Aquí tendría la herramienta De selección directa También Fijaos El mismo Fijaos como La filosofía de trabajo Cuando se aprende a trabajar Con Illustrator Ya prácticamente Aprendes a trabajar Con InDesign Hay unos ideólogos Detrás de esto ¿Verdad? Para que las aplicaciones Adobe Sea una especie de mundo ¿Verdad? Que automáticamente Puede encajar ¿No? Y hacer cosas similares Bien Yo voy a hacer clic aquí ¿Veis? Yo tengo ya el cuadrado de texto Si hago clic aquí dentro Se me marca el cuadrado Si hago clic aquí afuera Se me desmarca el cuadrado Yo voy a hacer clic aquí adentro Voy a darle a la herramienta De texto Y voy a hacer clic aquí adentro Para empezar a escribir Si le doy el botón derecho Del ratón Y le digo A llenar con texto falso Me va a meter directamente En Loren Ipsum Directamente Me está metiendo ya En Loren Ipsum Sin yo tener que hacer Absolutamente Nada Es así de fácil Fijaos que maravilla Con qué maravilla Se puede trabajar ¿Eh? Y ahora que yo ya tengo Metido aquí el texto Yo tengo aquí arriba Las columnas Y simplemente le voy a decir Que me ponga dos columnas Yeah Yo ya tengo dos columnas No le voy a ajustar El medianil Ni nada Que es la distancia Que la puedo cambiar Aquí abajo Venga Le voy a dejar 3 milímetros Voy a dejar así O no Le voy a dejar 2 ¿Eh? Venga Y ya tenemos las columnas Y lo tenemos todo perfecto Lo voy a dejar un poquillo Más de espacio Que pasa que no vaya bien Bien Fijaos que pasa Lo que decíamos antes Que la caída ¿Veis? Que la caída del texto No es la misma ¿Por qué está haciendo esto En InDesign? Pues muy sencillo Porque cuando tenemos Un cliente pejigueras Es decir Un cliente Que a lo mejor Quiere algo Bueno Pejigueras No La verdad Un cliente Que quiere un trabajo profesional Está en su derecho De pedir un trabajo Completamente profesional Y nosotros Como profesionales Tenemos que darle Un trabajo profesional Entonces veis Que los textos No se alinean Perfectamente Con esta cuadrícula No sigue el ritmo de caída ¿Veis como Necesitamos ese ritmo de caída? Yo voy a hacer clic aquí Voy de momento Yo tengo El clic en el cuadrado Voy a hacer clic aquí En la herramienta de texto Voy a hacer clic aquí arriba Voy a darle control A Para que se me marque todo el texto Le voy a decir Que me lo justifique Porque me molesta mucho la vista No haberlo justificado Voy a hacer clic aquí ¿Eh? Y de momento Ya lo tenemos Pero seguimos viendo Que efectivamente Este ritmo de caída ¿Veis? Esta línea Se está metiendo aquí El ritmo de caída No es uniforme Bien ¿Cómo arreglo esto? Pues esto tiene Una forma facilísima De arreglarse Si yo hago clic aquí Hago clic aquí Con la herramienta de texto Hago clic en la herramienta de texto Luego hago clic aquí Dentro del texto Pulso control A Para marcarlo todo Fijaos que es igual Que en Illustrator En Illustrator Pulsamos la tecla control A El mismo atajo Para marcarlo todo Y ahora una vez que yo ya tengo esto Esto ya ha marcado todo el texto Si yo me voy aquí A controles de párrafo Y hago clic aquí Dice alinear con cuadrícula base Fijaos como dice No alinear con cuadrícula base Es decir El texto loco Suelto Uno para arriba Otro para abajo Veis las columnas distintas Pero si hacéis clic aquí Alinear con cuadrícula base Clac Os va a seguir el ritmo Ya se esfuerza A que siga el ritmo Y ahora es cuando decís Es que esto no queda bien No queda bien Porque claro Hay como espacios aquí en blanco Veis Esto no queda bien Queda muy feo ¿Cómo puedo yo hacer Que el texto continúe Tenga un ritmo de caída correcto Pero esto Vaya bien ¿Cómo puedo yo hacerlo? Bueno pues muy fácil Hacéis clic en cualquier parte de texto Por ejemplo aquí mismo Pulsáis control A Para tenerlo todo marcado Haced clic aquí Donde pone Formato de párrafo Y recordad una cosa Voy a darle a control K ¿A qué separación en puntos Estaba la cuadrícula base? Si yo me voy a cuadrícula Veis Incremento Cada 12 puntos Bien Voy a darle a cancelar Pues ese mismo incremento Esa separación Que tienen las líneas bases Entre una Y otra Es decir De aquí a aquí 12 puntos 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 De aquí a aquí Así sucesivamente Ese mismo incremento Es el que hay que meter aquí En interlineado Y en interlineado Veis que no tenemos El mismo incremento Por tanto Tiene 14,4 puntos De interlineado Por tanto Por eso se producen Esos saltos Si hago un clic aquí No pasa nada Si hago doble clic Se va a marcar todo esto Yo aquí puedo editarlo O puedo hacer clic aquí En el desplegable Y seleccionar 12 O simplemente puedo hacer clic Adentro Borrar Y escribir 12 de 12 puntos Le doy a intro Y la magia Se hace La magia se hace Fijaos como el texto Sigue ahora Un ritmo de caída Perfecto Esto es un ritmo de caída Perfecto Ahora esto Sigue profesional Y ahora puede venir Cualquiera Con un cuenta hilo Y empezar a mirar Pum, 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 pum Y ver que tú has hecho Un texto maravillosamente armónico Y como estamos en InDesign Si hago clic aquí Dentro Y le voy a Botón derecho del ratón Llenar con texto falso Me sigue llenando Esto con texto falso Bien Claro Yo recomiendo Veis El ritmo de caída es Voy a reducirlo Maravilloso Veis que el ritmo de caída Es perfecto Para eso vale Un software profesional Como InDesign De De diseño Bien Ahora que pasa Que nosotros queremos El lado artístico De las cosas E InDesign No es bueno Para dibujar cosas Ni para aplicar efectos De hecho aquí no tenemos Ninguna cosa de Efectos Ni tenemos nada InDesign es para montar Para montar cosas Yo me llevo la imagen De ilustrito aquí El archivo de Photoshop Allí Para mostrar Para montar cosas Pero Realmente El fuerte InDesign Es como se trata el texto Pero tú puedes decir Ya hombre Pero mira Tengo todo mi proyecto En Illustrator Yo como que me Me siento mejor en Illustrator Le doy a la F Aquí paso a la pantalla De visualización máxima Otra vez con la F Vuelvo para atrás En fin Que me siento también Oye Que no tengo yo ganas De estar trabajando Por ejemplo En InDesign Porque yo tengo Mi lado creativo Y oye Quiero estar Trabajando en Illustrator Pues no pasa nada Pasa nada Lo único que pasa Es que si hacéis clic aquí Con el botón izquierdo Del ratón No lo soltáis Movéis el ratón Y recuadráis Todo este texto Que ya lo hemos creado En InDesign Y lo hemos Hecho correctamente Con el ritmo de caído correcto Si suelto el botón izquierdo Del ratón Se me marca Todo el texto Voy a darle a Control C O para aquellos que no sepan Lo que es Control C Edición Copiar Lo voy a copiar Y ahora me voy a ir Adobe Illustrator Y en Adobe Illustrator Lo voy a poner aquí Recordad que si pulsáis La tecla Control Del teclado La dejáis pulsada Y le dais a la rueda Del ratón Esto se mueve De derecha a abajo De derecha a izquierda Si le dais A la rueda Del ratón Para arriba y para abajo Esto sube para arriba y para abajo Y si pulsáis la tecla Alt Y el teclado La dejáis pulsada Y le dais a la rueda Hacia detrás O hacia adelante Esto se amplía O reduce Bien Recordad que hemos copiado Este cuadrado de texto Este marco de texto Lo hemos copiado Y ahora Lo vamos a pegar En Adobe Illustrator Voy a pulsar Control V Y fijaos lo que pasa Dice El documento contiene Objetos PDF Que se han reinterpretado Para conservar la apariencia Se ha convertido en contornos De parte de texto ¿Qué quiere decir esto? Que esto va a ser un texto final No es editable No podemos ya meterle Nada ¿Vale? No es editable Si no es un texto final Por tanto Ya no vamos a poder Hacer ediciones No vamos a poder Pulsar la herramienta texto Y cambiar cosas Le voy a dar a OK Y fijaos lo que va a pasar Se me va a copiar Todo Con un ritmo de caída Perfecto Y se me ha creado Líneas independientes Como se nos ha copiado Fuera de sitio Simplemente lo recuadráis Hoy vais a objeto Agrupar Que automáticamente Lo podéis mover Donde sea que quiera De vuestra publicidad Y yo ahora mismo Podría automáticamente Lanzar Bridge Por ejemplo Y una vez en Bridge Voy a maximizarlo Empezar a navegar Por mi disco duro Que yo voy a ir A alguna parte De mi disco duro Yo me voy a ir A este equipo Y tengo un montón De discos duros Perdonad Si oculto Algunas cosas Perdonad Si oculto Algunas cosas Pero lo voy a hacer Para mantener Un poquito la privacidad ¿Vale? Voy a darle Doble clic A la unidad D Aquí tengo un montón De carpetas Podría Abrir cada una Etcétera Podría verlo Aquí arriba Tengo la distribución Automática Etcétera Si esta carpeta La muestra Muy grande Simplemente Si pulsáis La tecla Control De teclado Dejez pulsar Y le dais A la rueda Esto lo puede ampliar O lo puede reducir Yo voy a bajar Para abajo Voy a bajar Y me voy a ir Aquí a Alguna parte A ver Donde yo tengo Fotografías Si podemos Verlo Voy a hacer Doble clic Aquí en publicidad Pero no Estos son otros Folletos Estos son otras Cosas publicitarias Que yo tengo aquí Tengo aquí Clip Arts Para Illustrator Fotos Aquí en Stop Fotográfico Tengo un montón De fotografías Yo voy a coger Alguna De alguna Temática Por ejemplo Mujeres bonitas Beautiful woman Voy a entrar aquí Voy a ver Una previsualización De todas Las fotografías Que yo tengo aquí Y voy a intentar Coger alguna Para mi publicidad Por ejemplo Yo puedo irme A tira de diapositivas Una vez que ya estoy Aquí adentro Y puedo ver Las fotografías Que tengo De mejor manera Incluso podría Intentar hacer Una presentación Vamos a ver Alguna Que me guste Que pueda ser Interesante Para mi publicidad Que tenga un formato Apaisado Por ejemplo De hecho Si le doy aquí A vista Le digo A Modo de revisión Automáticamente Puedo ir viendo Las fotografías Que tengo Voy a intentar Coger alguna Para publicidad Porque estamos Trabajando de manera De manera Profesional Y yo Para mi publicidad Voy a coger Esta fotografía O Me gusta mucho Esta fotografía Pero no la quiero coger No voy a hacer que Youtube Me censure El vídeo Voy a coger Por ejemplo Esto He ido quitando Fotografías Del modo de revisión Voy a A cerrar Voy a darle otra vez A vista Modo de revisión En modo de revisión Cerrar un momento Voy a empezar Desde el principio Voy a hacer Clic aquí La primera Vista Modo de revisión Control B Voy a darle A la derecha Esta foto no la quiero Lo doy para abajo Esta foto no la quiero Lo doy para abajo Esta foto no la quiero Lo doy para abajo Es decir Cursor abajo Flecha de cursor abajo No la quiero Flecha de cursor abajo No la quiero Flecha de cursor abajo No la quiero Cursor abajo Cursor abajo Cursor abajo Me parece interesante la reservo Derecha, flecha derecha Para ver la siguiente foto, no me gusta Me parece interesante la reservo Me parece interesante la reservo Me parece interesante la reservo No la quiero Me parece interesante la reservo No la quiero, no la quiero Cursor abajo, cursor abajo, no la quiero Cursor abajo, no la quiero, cursor abajo, no la quiero Y ahora me quedo yo con las fotos Que me parecen Interesantes Y finalmente la que voy a coger Para mi publicidad va a ser esta Si yo miro Los detalles, yo puedo ver Perfectamente Que es la foto que a mi Me gusta para publicidad Puedo ver la foto en cualquier momento Bien Yo voy a salir de aquí, voy a cerrar Y ya tengo la foto Que a mi me interesa Que es esta foto Que la tengo aquí Y estas fotografías que son libres Están en dominio público Vamos, en dominio público no Pero si que son de libre uso Para aquellos que han comprado un CD Yo simplemente Voy a hacer clic aquí con el botón izquierdo No lo voy a soltar, me voy a ir a Adobe Illustrator Y aquí dentro de Adobe Illustrator voy a soltar La fotografía y veis Que tiene una Resolución Bestial 300 puntos por pulgada En un tamaño enorme O sea que estas fotos son profesionales Para publicidad Yo ahora voy a reducirlo Esto me está ampliando De resolución Va por 790 puntos por pulgada Cuando estoy reduciendo Porque en un tamaño muy alto Ya tenía mucha resolución En puntos por pulgada Y fijaos que yo aquí Aquí tengo un texto publicitario Esto se me alinea al centro Y yo aquí tengo ya En Illustrator Un texto publicitario Con una fotografía Y aquí Voy a crearme yo ya Por ejemplo Un texto de punto Con el logo del cliente Y ya veis Que ahora En Adobe Illustrator Estoy teniendo Un texto ya Que me está quedando De una manera Profesional Y si yo Tiro una línea guía Veis Que Me cae Tiene un ritmo De caída Perfecto No sé si lo estáis viendo El ritmo de caída Es siempre perfecto Es decir Voy a bajar un poco Para no ir una a una Si no va a ser penosísimo esto Y estáis viendo Que el ritmo de caída Es perfecto Incluso la calidad Es muy buena No sé si lo veis Ahora Estamos trabajando De manera profesional Porque estamos conectando InDesign Con Illustrator Por supuesto Que esta foto Os la podéis llevar También A InDesign Si yo cojo la foto Y yo simplemente La arrastro Hacia InDesign Yo la puedo soltar En cualquier parte De InDesign Si hago clic aquí Me la coloca Y además La puedo redimensionar Y puedo Trabajar con ella En InDesign Perfectamente Y me la coloca Recordad Que Cuando nosotros Trabajamos en InDesign Teníamos la posibilidad De ajustar La fotografía Simplemente Yéndonos arriba Y dándole a Llenar marco Proporcionalmente ¡Plaf! Pues ya nos ha puesto El texto Y podríamos trabajar Lo que pasa Voy a cerrar InDesign Y voy a decir Que no quiero grabar nada Lo que pasa Es que a lo mejor A nosotros Nos es más cómodo En algunas ocasiones Poder trabajar Poder trabajar Desde Illustrator A la hora de trabajar Con la publicidad Porque En un momento determinado Nosotros podemos querer Hacer algo creativo Y como queremos Poder hacer algo creativo A lo mejor Nos sentimos más Conformes En este entorno Entonces ¿Qué pasa? Bueno Pasa Que Es posible Conectar Illustrator E InDesign Sin ningún tipo De problema Y no tenéis Por qué Renunciar Al tema De una cuadrícula De línea base Aunque no tengamos Una cuadrícula De línea base Ofreciendo siempre Un texto De calidad Ahora Y lo único inconveniente Que hay Que es mínimo Es muy pequeño Es que A la hora de trabajar Es conveniente No utilizar textos falsos Porque como ya Nos vamos a llevar El texto A InDesign Bueno También depende Del presupuesto De las horas Que le vayas a dedicar A esto Pero Como ya nos vamos a llevar El trabajo InDesign Una buena práctica Sería decirle al cliente Que nos diga el texto Que ella quiere meter En su publicidad O A vuestro equipo En vuestro Equipo de diseño Si tenéis una empresa De diseño gráfico A vuestro equipo Creativo Ideológico Que se dedica A crear textos Decirles Que os tengan El texto preparado Para ya Meterlo directamente El texto final En InDesign Ajustarlo Con las cuadrículas De línea base Y ya Plaf Directamente llevároslo A Illustrator Si no lo hacéis Y hacéis Una previsualización Para el cliente Pues ya vais a tener Que guardar Dos archivos El de InDesign Y el de Illustrator Meter el texto falso Mostrarle la previsualización Al cliente Y finalmente Finalmente Ya cuando el cliente Diga lo que hay Y está contento Es cuando entonces Ya volvéis En InDesign A meter el texto final Y luego lo volvéis A montar en Illustrator Pero si podéis ahorrar Un paso Y empezar desde el principio Con el texto final Pues más cómodo Creo que es muy fácil De entender Y una cosa Importante Que quiero que veáis Yo voy a seleccionar Todo esto Lo voy a borrar Es que nosotros También nos podemos Crear una cuadrícula De línea base En Illustrator Aunque yo no lo recomiendo De verdad Porque normalmente Quien utiliza Este software Quien tiene Illustrator Normalmente debe tener InDesign Y lo compra Si estamos hablando De un taller De arte gráfica Normalmente Quien tiene Illustrator Debe tener InDesign Y debe tener Photoshop Es que es lo básico Es lo básico De verdad Otras cosas A lo mejor tú dices Pues mira No quiero tener El Dreamweaver Porque yo no hago Cosas de web Yo nada más Que hago cosas De impresión En papel Pero es que Es el El tándem no Pero es el trío Es el trío Mágico El trío que hay que tener siempre Photoshop InDesign Illustrator O sea Va así Entonces Es muy importante Tener los tres programas Es en el entorno Profesional Y en el entorno Menos profesional En el entorno De la gente Que tiene el programa En casa Y no le voy a preguntar Por la licencia En ese entorno Pues normalmente Esta gente Pues tienen Todos los programas Y no les voy a preguntar Por la licencia Pero tienen Todos los programas Y como tienen Todos los programas Pues normalmente Van a trabajar En todos los programas Y claro Pueden utilizar Perfectamente InDesign Pueden trabajar Perfectamente Con Illustrator Y pueden trabajar Perfectamente Con Photoshop Son precisamente Esta gente A las que no les pregunto La licencia Los que van a acabar Aprendiendo Un sistema Un entorno Y luego ya cuando Florezcan Profesionalmente Van a decir Oye Que cómodo trabajo Con InDesign Que cómodo trabajo Con Illustrator Que cómodo trabajo Con Photoshop Yo lo voy a comprar Es el futuro Porque ya se han acostumbrado A trabajar Y hacer una cosa Porque es un estándar Yo también me gustaría Decirle A las empresas De software Que se relajen Un poquito Con sus productos Que yo comprendo Que todo el mundo Tiene que comer Pero relájense Con las licencias Que hay mucha gente Que verdaderamente Aprende Y luego compran Porque quien no quiere Tener un servicio técnico Después las 24 horas Que está dispuesto A ayudarte Y que te manda A lo mejor Regalos O cosas que puedes añadir A tu software Y que te da un servicio De valor añadido Quien no quiere eso Todo el mundo lo quiere Claro que sí Aquí nos gusta Que nos mimen A todos Bien Vamos a crearnos Una cuadrícula De línea base En Illustrator Que se puede Se puede De una manera poco convencional Pero se puede Si me voy a Firefox Yo tengo aquí Un Loren Ibson ya Vale preparado Lo voy a copiar todo De un derecho del ratón Lo voy a copiar Voy a hacer un clic Aquí mismo Voy a crearme Un solo cuadro de texto Lo voy a pegar Habíamos visto Que sabíamos hacerlo No lo explico más Pues si no Lo vamos a llevar Todo el día Explicando cosas Yo voy a Aquí a cerrar Vamos a ir quitando Los espacios Entre los párrafos No quiero yo Que tengan tantos espacios Me vienen bien Los 12 puntos No No voy a cambiar Los 12 puntos Me vienen bien Voy a cerrar aquí Voy a ponerme Ahí Muy bien Aquí tenemos Esto hecho Y tenemos todo el texto Aplicado Yo me voy a ir aquí A párrafos Y efectivamente No le voy a decir Que me ponga una separación De 5 puntos 6 puntos Como lo teníamos antes Lo voy a dejar a cero Es decir Clic afuera Y fijaos que Una cosa muy básica De tanto como estamos discutiendo Cosas avanzadas Como cuadrículas de línea base Y todas estas cosas Fijaos que Illustrator No nos permite Tener varias columnas O sea Es Muy fácil No nos permite Tener varias columnas Por eso yo digo Que montar en InDesign Y llevarte la Illustrator Es muy cómodo Pero fijaos una cosa Este texto Tiene 12 puntos de tamaño El tamaño de la fuente Cuando nosotros Queremos crear Yo voy a hacer un clic aquí Me voy a la herramienta de capas Y esto lo voy a ocultar Y además voy a bloquearlo De momento Para que no nos moleste Para dejarlo ahí reservado ¿Vale? Fijaos una cosa Cuando nosotros trabajamos En texto Nos dice el tamaño del texto En puntos ¿Vale? Una cosa para crearnos Una cuadrícula de línea base Es decir Una cuadrícula que nos guíe Es Que si vamos a trabajar Con texto en puntos Todo demás De momento De momento Vamos a empezar a trabajarlo En puntos también Así que yo voy a hacer clic aquí Con la herramienta de selección Y sobre la regla Sobre la regla Me voy a poner Con el botón derecho Del ratón Da igual que me diga Que no puedo pintar Que no puedo seleccionar Que no puedo hacer nada Esto me está pasando Sencillamente porque Tengo esto bloqueado Si esto no lo tuviera bloqueado Me dejaría Pintar por cualquier lado Y bueno Y podría mostrarlo Inclusive Y ya Podría seleccionarlo Venga Lo voy a dejar seleccionado ¿Vale? Y no oculto Para que no nos liemos Yo voy a hacer clic aquí En la herramienta de selección Y si hago clic aquí Veis que yo tengo 12 puntos Bien Pues yo aquí Con la herramienta de selección normal Voy a hacer clic en ella Clic en cualquier parte fuera Me voy a ponerle sobre la regla Si no está la regla Le dais a control R Para ocultarla O mostrarla Yo las quiero mostrar Me voy a poner sobre ella Botón derecho del ratón Y le voy a decir Que no trabaje en milímetros Sino que trabaje en puntos De momento De momento ¿Vale? Luego ya lo cambiaré Si quiero Bien Ya está hecho ¿No? Perfecto Y ahora voy a hacer una cosa Voy a hacer clic aquí En capas Voy a ocultar esto Y lo voy a bloquear Para que no me moleste De momento no me dé la conserga Para no quitarlo Para no borrarlo Está ahí Pero no me molesta Y ahora voy a hacer clic aquí Y vemos que efectivamente Si le doy al botón derecho del ratón Con la herramienta de selección normal ¿Eh? Un puntero negro Botón derecho del ratón Estos son puntos Muy bien Yo ahora voy a hacer una cosa Voy a crear un rectángulo Un rectángulo Y veis Que no puedo trabajar Bien No puedo trabajar Porque esto lo tengo bloqueado Pero claro No puedo trabajar Porque esta capa Evidentemente está bloqueada Pero si yo me quiero una nueva capa Ya sí puedo trabajar ¿Veis? Ya sí que me puedo Crear yo Un rectángulo Me lo puedo crear En cualquier momento Y lo puedo borrar Si quiero En cualquier momento Bien Vamos a empezar a trabajar Con la capa 2 Y ahora vamos a hacer una cosa Voy a crear un cuadrado O un rectángulo Y yo voy a hacer clic aquí En el En el Borde Le voy a poner un color O azulito O verdecito O clarito Voy a hacer clic aquí Y al final Voy a hacer clic aquí En ninguno Y ahora con el Cuadrado de texto Voy a hacer clic aquí arriba Pulso el botón izquierdo El ratón No lo suelto Lo mantengo pulsado Me muevo hacia abajo Y suelto este cuadrado de texto Hago clic aquí Voy a hacer clic aquí afuera Y veis Que se me ha creado Un cuadrado de texto No lo está mostrando bien Ahí arriba Pero bueno Es por el zoom De Do Illustrator Pero veis El cuadrado de texto Está creado Y en un momento No me voy a preocupar En darle unas dimensiones exactas Para ajustarlo a los márgenes Si yo quisiera Darle unas dimensiones exactas Pues evidentemente Miraría las dimensiones Del folio Y haría un cuadrado Que tenga las mismas dimensiones Del folio Y lo ajustaría Luego proporcionalmente Intentaría darle Las mismas dimensiones Yo aquí La herramienta Demuestra La herramienta De mesas de trabajo Hago doble clic El folio Pues bueno Me trabaja ya en puntos 595 841 puntos Lo haría lo mismo Este cuadrado Y luego lo iría reduciendo Proporcionalmente Pero a mi eso De momento Me da igual La verdad Además porque Imaginémonos Que nos queremos crear Un cuadrado Que no Que siga un ritmo De caída Que sea una cuadrícula Línea base Que siga un ritmo De caída Pero oye Que no tenga Las mismas dimensiones Exacto No tiene por qué Ser así Podemos hacerlo diferente No pasa nada Bien Vamos a crear el cuadrado Y voy a hacer clic aquí Y una cosa muy simple En este cuadrado Que nos va a servir Como cuadrícula Línea base Y me voy a ir a objeto Y aquí en objeto Tenemos muchas opciones Fijaos que tenemos trazado Y en trazado Tenemos una cosa que se llama Filas y columnas Voy a hacer clic aquí Le voy a decir que previsualice Bien Y ahora le voy a decir una cosa Le voy a decir Que quiero una columna Porque si le dijera dos columnas Tres columnas Cuatro columnas Fijaos lo que pasa Pero le voy a decir Que quiero Veinte filas O veinticinco filas Y le voy a decir Que tenga un espacio De medianil de cero Pero le voy a decir Que tenga doce Y que tenga doce puntos ¿Qué ocurre con esto? No sé si os estáis dando cuenta Yo he dicho Que quiero Que todo este cuadrado Que yo me he creado Tenga Veinticinco filas Pero si yo quiero Que todas las filas Tengan un ritmo Filas es una cosa Aquí, otra aquí Otra aquí Si yo quiero que todas las filas Tengan un ritmo de caída igual La altura y el medianil Deben de ser siempre doce Pero no pueden ser Cuando cambio uno Cambio otro ¿Sabéis por qué? Porque he dicho Veinticinco filas Ajá Significa que tengo Mucho espacio Mucho espacio Desde aquí arriba Hasta el fondo Hasta abajo Mucho espacio Y he metido pocas filas Porque el medianil Que es la separación Entre filas Esto es una fila Este es el medianil Esto es otra fila Este es el medianil El medianil Tiene más espacio ¿Qué significa esto? Que para yo hacer Una cuadrícula Cuadrícula de línea Base perfecta Significa que Altura y medianil Es decir La fila Y la separación Entre la fila La fila Y la separación Entre la fila Altura ¿Qué es esto? O altura De la fila Y medianil Debe de ser siempre igual Y debe de ser igual Al interlineado del texto Que en el caso anterior Eran doce puntos Por tanto Texto con interlineado Doce puntos Altura con doce puntos Y medianil Con doce puntos Si no No podemos hacer Una cuadrícula de línea Base coherente No podremos Pero cuando pongo doce No me cabe ¿Por qué? Porque tengo Muchas filas Tengo mucho espacio ¿Veis? Mucho espacio Y como tengo mucho espacio De arriba a abajo Me da Más espacio de altura Si yo voy añadiendo filas Fijaos Como este espacio Se va reduciendo Yo ahora ¿Qué debo de hacer? Yo debo de ajustar esto De manera tal Que altura Y medianil Sean iguales Claro Nunca van a poder ser Exactamente iguales ¿Sabéis por qué? Porque no hemos hecho Un cuadrado Perfecto No hemos hecho Un cuadrado perfecto Si hubiéramos hecho Un cuadrado perfecto En base a las proporciones De la página Si que estos valores Serían mucho más Similares Pero fijaos que la diferencia Es medio punto Desde el principio De la página Hasta el final de la página Luego es muy poquito Yo lo voy a dar por válido Le voy a dar ok Y fijaos como ya prácticamente Nos hemos creado Una cuadrícula de línea base Aquí con el cuadrado de texto Con la herramienta rectángulo Voy a hacer clic aquí Me voy a poner Desde el principio Y voy a ir hacia abajo Hasta el final Voy a soltarlo aquí mismo Voy a hacer con la herramienta De selección Clic en esta esquina Voy a poner aquí abajo Plaf Y lo marco Y ya tenemos hecho Una cuadrícula de línea base ¿Veis? De 12 puntos Voy a hacer Voy a marcarlo todo Voy a irme a objeto A agrupar Para agruparlo todo Vemos que ya tenemos Como una especie De cuadrícula de línea base Y ahora voy a hacer una cosa En transparencia Voy a bajarle un poquito La opacidad Para dejarlo así como más Que no moleste a la vista ¿Veis? Voy a hacer clic aquí En este grupo Que me he creado Y en capas Le voy a decir Le voy a decir que esto Me lo bloquee Yo esta capa Que está aquí Me la voy a decir ahora Que la muestre Y fijaos Como ya el texto Parece que cae Y se respeta Claro No cae exactamente igual Porque teníamos Ese error De medio punto Y fijaos que ya aquí No nos está quedando bien Claro Porque la separación Entre el medianil Y la altura Deben de ser 12 puntos exactos ¿Y qué define eso? Define el tamaño Del cuadrado Pero para que ese tamaño Del cuadrado Nos permita Una altura Y una separación De medianil De 12 puntos A la hora de irnos A objeto Trazado Fidas y columnas Para que eso ocurra Debemos Debemos De haber creado Un cuadrado Que tenga Unas proporciones Conforme A la página De manera tal Que puede seguir Un ritmo de caída correcto Pero sinceramente ¿Os merece la pena? ¿Os merece la pena Trabajar así? Yo no creo que os merezca La pena trabajar así Yo creo que es mucho más cómodo Es mucho más intuitivo Trabajar siempre Voy a borrar esto Como os he mostrado antes Conectando InDesign Con Illustrator Menos dolores de cabeza Más productividad Más rapidez Si os parece bien Vamos a volver A Font Expert Para volver a trabajar Con grupos de fuentes Y sobre todo Para enseñaros a utilizar La lista de trabajo La Worklist El máximo El máximo La lista de trabajo La lista de trabajo La lista de trabajo